Propietario de una mega granja estadounidense este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 501 Regreso a la Villa Era casi mediodía y el fuerte viento arrastraba el campamento de alfalfa en el pasto. El sol en el cielo fue cubriéndose gradualmente por nubes oscuras. Kim Shu y otros se encontraron al pie de la montaña detrás del bosque. El viejo John miró hacia el cielo y dijo preocupado. Jefe, regrese primero, podemos bloquear este lugar. Kim Shu sostuvo un pequeño cachorro de tigre en sus brazos y miró la cerca de alambre de acero que estaba a punto de completarse. Y sonrió. Está bien, regresaré primero. Deberías regresar y descansar temprano después de que termines. Después de despedirse de todos, Kim Shu tomó a los guardaespaldas recién reclutados, y Daiger sostuvo cada uno un cachorro de tigre y se dirigió a la villa. Ir. Sin mencionar que, sin siquiera darnos cuenta, ya hemos llegado muy lejos. Kim Shu, dos personas y tres tigres caminaron por el pasto durante más de media hora y finalmente llegaron a la puerta de la villa antes de que cayera una fuerte lluvia. Antes de que pudiera abrir la puerta, la habitación estaba sumida en el caos. Daish y Aoa miraron al gran jaguar con miradas temblorosas en sus cuerpos. En este chico, los dos hermanos sintieron profundamente que la muerte estaba muy cerca de ellos. Harry y Tom también parecían asustados. Aunque aún no lo habían visto, el aura del rey del bosque ya los estaba abrumando. Dudu estaba un poco confundida. Todavía era joven y Kim Shu la adoptó temprano, por lo que no era muy sensible a estas cosas. Oh, Dios mío, Kim, ¿qué trajiste? Antes de que llegara Eva, una voz impotente llegó desde la villa. Cuando partieron por primera vez por la mañana, Eva supo que este hombrecito como ella definitivamente haría que algo sucediera. Como era de esperar, la casa estaba sumida en el caos antes de que alguien entrara por la puerta. Pero cuando salió de la villa y vio al jaguar acuclillado en la puerta como un pug, casi se desmaya. Tú, 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 señaló a Kim Shu, Eva estaba tan emocionada que no pudo hablar durante mucho tiempo. Kim Shu se sorprendió, dejó al pequeño que tenía en la mano, dio un paso adelante rápidamente, apoyó a Eva y le preguntó con preocupación. Eva, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Eva se inclinó en los brazos de Kim Shu, sintiendo mis piernas están un poco débil. Especialmente cuando jaguar la miró con una pizca de curiosidad, se sintió un poco incapaz de ponerse de pie. Mirando a Kim Shu, Eva preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo recuperaste un tigre? ¿Qué pasa si le duele a alguien? Kim Shu se rió dos veces, se dio la vuelta y miró a Estados Unidos con orgullo. Tijer silbó. Tan pronto como sonó el silbato, el jaguar reaccionó y rápidamente se levantó y atropelló. Sintiendo que el cuerpo de Eva se puso tenso, Kim Shu sonrió y le dio unas palmaditas, indicando. Mira, ¿cómo puede un tipo tan honesto y obediente lastimar a los demás? Eva estaba un poco estupefacta y miró como Kim Shu pellizcaba al jaguar que Nian estaba frotando. Y adelante. Ella no podía creer lo que veía. ¿Sigue siendo un jaguar? Está bien, olvídalo. ¿Está lista la comida? Casi me muero de hambre. Llevando a Eva y caminando hacia la casa, Kim Shu se tocó el vientre y cambió de tema. Por supuesto, está listo y listo para comer. Después de decir eso, Eva miró hacia atrás con miedo persistente, afortunadamente, el tipo grande estaba descansando debajo del porche y no lo siguió. Tío, ¿has vuelto? Tan pronto como entraron a la villa, Shirley saltó para saludarla. Miró hacia afuera con curiosidad y preguntó, ¿qué es eso afuera? Es tan grande. Y dijo, eso es un tigre. ¿No lo has visto en la televisión? Shirley pensó por un momento con cierta confusión, primero asintió y luego sacudió la cabeza, veo que lo has visto antes, pero los tigres. Ya ves, son diferentes a este. Kim Shu se rió a carcajadas ante las lindas acciones de la niña. Come primero y, después de cenar, el tío te llevará a ver el gran tigre. Dijo emocionado. Asintiendo, Shirley se sentó en el mesa del comedor y esperó a que comenzara la comida. Kim Shu se sintió muy miserable y comenzó a preparar comida para los más pequeños. El resto es fácil de decir, excepto que Daish y Aoa. Es posible que hoy hayan estado asustados por el jaguar y parecían caídos. ¿Qué pasa? ¿Te están golpeando? Kim Shu sonrió y frotó las cabezas de los dos chicos. Como si Kim Shu hubiera dicho lo que pensaba, dos pequeños perros esquimales se acercaron al lado de Kim Shu, girando sus barrigas y actuando con coquetería. Kim Shu aprovechó la situación y rascó a los dos pequeños, aflojándoles los huesos, y luego los consoló con una sonrisa. Está bien, está bien, date prisa y come. Todavía eres joven. Estarás bien cuando seas grande. Dos el pequeño saltó, meneó la cola y fue a agarrar el cuento de arroz. Con una mirada tan positiva, ¿cómo podrías saber que todavía estaban sentimentales en este momento? Maldita sea, me engañaron de nuevo. Kim Shu puso los ojos en blanco y dejó de prestar atención a los dos pequeños que sólo pretendían ser lindos. Se levantó y fue a la cocina de buscar comida para el jaguar. Como ya es miembro del personal, definitivamente no recibirá ni un centavo menos de los beneficios que se merece. Sosteniendo un gran trozo de carne, Kim Shu se sintió un poco angustiado. Maldita sea, todo esto es dinero. Si seguimos alimentándonos así, a la familia del propietario no le quedará comida. Pero ahora no es el momento de sentirse angustiado. Acaba de unirse al equipo, así que no te asustes de inmediato. Después de sacar la carne y un recipiente grande, Kim Shu llevó al tipo directamente al pasillo. Cuando jaguar vio salir a Kim Shu, se puso de pie y se esponjó las plumas, luciendo como un buen bebé. Kim Shu puso los ojos en blanco y arrojó la carne al recipiente, Come rápido y déjame ver qué tan grande es tu apetito. El jaguar no fue cortés. Abrió su gran boca y mordió la carne. Los pequeños cachorros de tigre a mi lado eran un poco codiciosos, así que corrieron para unirse a la diversión. Después de saludar al grandullón, Kim Shu se inclinó y levantó al pequeño que quería unirse a la diversión. Vamos, vayamos a comer adentro. Ahora no es un buen momento para que comas carne. Los pequeños que todavía estaban un poco asustados se callaron milagrosamente después de escuchar las palabras de Kim Shu. Después de entrar a la villa, puso a los dos pequeños en el sofá. Al mirar al pequeño tigre que era como un buen bebé, Kim Shu comenzó a pensar en ello. ¿Puede una bestia que no ha sido domesticada entender sus propias palabras? Justo cuando estaba pensando, fue interrumpido por la voz de Shirley. Vaya, tío, ¿qué es esto? ¡Qué lindo! Shirley vio a los dos pequeños que Kim Shu bajó de un vistazo y corrió saltando. Al escuchar la pregunta de Shirley, Eva, que acababa de salir de la cocina, también sintió un poco de curiosidad. ¿Qué podría ser lindo? Sus ojos se movieron y cuando Eva vio a los dos pequeños en el sofá, sus ojos de repente se llenaron de amor. Kim, ¿eres un gato leopardo o qué? Capítulo 502 Nombramiento y llegada Kim Shu arqueó las cejas con orgullo, pero no dijo directamente, pero dijo. No, adivina qué. Eva arrastró la barbilla, miró pensativamente por la puerta y preguntó con dudas. ¿Es un pequeño tigre? No debería. ¿Cómo pudiste atrapar al pequeño tigre? Kim Shu parpadeó, no pude atraparlo, pero el tigre grande pensó que era bueno seguirme, así que se llevó al pequeño tigre con él. Eva miró. A Kim Shu sin palabras, sin saber qué decir, ¿qué más podría pasar? Shirley ignoró la conversación entre los dos. Después de levantarse de la mesa del comedor, trotó hacia el frente del sofá con las pantorrillas corriendo como una ráfaga de viento. En cuclillas en el suelo, la niña miró cuidadosamente a los dos cachorros de tigre peludos. Quería extender la mano y tocarlos, pero tenía miedo. Al ver esto, Kim Shu se agachó con una sonrisa, tomó un pequeño tigre nervioso y lo colocó frente a la niña, está bien, no muerden. Shirley asintió felizmente con su cabecita y extendió la mano. La manita presionó tentativamente el cuerpo del pequeño tigre. Al ser sujetado por la niña, el pequeño tigre luchó incómodo y tarareó como un gatito. Al ver un pequeño tigre tan lindo, el corazón de la niña pareció derretirse. Lo acarició suavemente, por miedo a asustar al pequeño. Eva se acercó suavemente y miró al otro pequeño tigre en la mano de Kim Shu, con una luz de esperanza en sus ojos. Kim Shu sonrió impotente, buen chico, parece que a las mujeres, sin importar la edad que tengan, les gustan estos lindos animalitos. No es de extrañar que esos ocelotes sean tan populares. Al pasar el pequeño tigre en su mano, Kim Shu se levantó y dijo, ustedes deberían venir y comer rápido. La comida estará fría en un rato. Las dos mujeres estuvieron de acuerdo distraídamente y luego miraron al pequeño tigre en su mano. Manoseba también sacó su teléfono móvil y se tomó algunas selfies, dándole el aire de una pequeña fan. Kim Shu se encogió de hombros con impotencia y miró a Dale junto a él. Era mejor que esta chica no fuera una ninfómana. Después del almuerzo, Kim Shu movió una tumbona y se sentó debajo del porche, mirando las gotas de lluvia afuera y bebiéndote tranquilamente. Shidley levantó un pequeño banco y se sentó junto a Kim Shu, con Daish y Ahoa acostados junto a ellos. Por supuesto, el simpático tigrecito es indispensable. Tío, ¿vamos a darles un nombre? Shidley retiró su manita del pequeño tigre y miró expectante a Kim Shu. Al escuchar esto, Kim Shu salió de sus pensamientos profundos y dijo con una sonrisa, Está bien, niña, dime cómo quieres que se llamen. Shidley levantó la barbilla y pensó profundamente, sin dejar de hablar. Y murmuró, ¿Cómo se llama? ¿Amarillo grande? ¿O amarillo pequeño? Varias líneas negras aparecieron en la frente de Kim Shu. El nivel emocional del nombre Ata Chica era tan bueno como el suyo. Después de pensarlo durante mucho tiempo, la niña todavía no tenía ni idea. Se rascó las coletas y escaneó inconscientemente con sus dos grandes ojos. Después de ver al tipo grande acostado a su lado, los grandes ojos de la niña se iluminaron de repente. Volvió la cabeza para mirar a Kim Shu y preguntó expectante. Tío, dijiste que son tigres, entonces llamemos los tigres grandes. ¿Kong Xiao? Kim Shu asintió con indiferencia y tocó la cabeza de la niña con una sonrisa, Está bien, todo lo que digas es lo que quieres. Shidley vitoreó con entusiasmo, porque Kim Shu pudo reconocerla. Comentarios, la niña expresó que estaba muy feliz. Pero cuando se dio la vuelta y miró a los dos pequeños tigres que eran casi iguales, ambos con estampados de leopardo por todo el cuerpo, volvió a sentirse avergonzada. Mirando a Kim Shu con entusiasmo, la niña tenía una expresión confusa, Tío, ¿cuál de ellos crees que es el hermano mayor? ¿Cuál es el hermano menor? Kim Shu estaba perdido cuando se le preguntó, ¿Cómo lo sé? ¿Cuál de ellos es más grande? Además, ni siquiera sé si son hombres o mujeres. Dejando la taza de té, Kim Shu extendió la mano y abrazó al pequeño tigre, y cuando sus cuatro pequeñas patas empujaron con fuerza, se paró sus brazos con arrogancia. El pequeño dejó escapar un grito triste, ¿Qué clase de persona es esta? La castidad del trabajo. Y capital. Después de un tiempo, Kim Shu anunció con orgullo que estos dos chicos eran hombres cuando la niña se veía rara. Ahora que se han determinado el macho y la hembra, el siguiente paso es determinar el tamaño. Esta vez fue más fácil. Kim Shu simplemente lo levantó casualmente, sintió el peso y luego señaló uno más pequeño. Bueno, este es el hermano mayor y el de allí es el hermano menor. No conocía las malas intenciones de Kim Shu. Interesante, sosteniendo el pequeño tigre en su mano, preguntó emocionado. Tío, ¿Entonces este es el gran tigre? El camino, ve y deja que la hermana Eva te ayude a encontrar una cuerda y marcar al gran tigre. Cuando la niña y Eva entraron a la villa, Kim Shu tomó la taza de té nuevamente y miró al gran tigre junto a él. Y comencé a pensar en ello. Tus hijos ahora tienen nombre, así que es hora de que tú también tengas uno, ¿Verdad? Kim Shu saludó y el jaguar se levantó perezosamente, sacudió su cabello leonado más oscuro y caminó hacia el lado de Kim Shu con pasos elegantes. Acuéstate y date la vuelta. La orden de Kim Shu fue concisa y directa. Jaguar no pensó mucho e hizo lo que le dijeron. Por supuesto, estaba durmiéndola siesta hace un momento y no vio lo que le pasó a su hijo, de lo contrario no sería tan obediente. Aprovechando que el grandullón no estaba preparado, Kim Shu agarró sus dos patas traseras y las empujó hacia un lado. El jaguar estaba confundido, realmente confundido. ¿Para qué es esto? Un rapidito subió y, justo cuando estaba a punto de retraer los muslos, Kim Shu le dirigió una mirada penetrante. ¿Qué estás haciendo? Acuéstate y no te muevas hasta que te diga que te levantes. Jaguar está muy agraviado. ¿No desea simplemente encontrar un lugar mejor para que vivan sus hijos? ¿Por qué fue capturado vivo nada más llegar a su destino y ahora todavía tiene que sufrir esta injusticia? Si pudiera hablar, este tipo probablemente lloraría, armaría un escándalo y se ahorcaría. Kim Shu ignoró la vergüenza del chico y sonrió con satisfacción después de verificar su sospecha. Sí, todavía es un tigre macho. Parece que en unos años podré abrir un parque de tigres. Antes de que pudiera terminar de intoxicarse, el teléfono móvil en la pequeña mesa junto a él comenzó a sonar. Arriba. Hola, Kim, estamos en la puerta de tu rancho. Al escuchar la voz familiar proveniente del teléfono, Kim Shu sonrió y dijo. ¿Qué estás esperando, amigo? Cuelga el teléfono. Kim Shu miró el pasto bajo la lluvia, sintiendo que su alma parecía estar limpia. Justo cuando los pensamientos de Kim Shu divagaban, varios autos entraron fuera del rancho. El logotipo azul claro en el automóvil muestra su identidad. Guinness World Records, su cruzal de Boston. Capítulo 503 Grow. Después de un rato, la caravana llegó a la puerta de la villa. A la señal de Kim Shu, todos estacionaron sus autos y salieron. Hola, señor Kim, nos volvemos a encontrar muy pronto. William le dio un gran abrazo a Kim Shu tan pronto como apareció, luciendo particularmente entusiasmado. Kim Shu lo abrazó suavemente y luego se apartó rápidamente. Siguió maldiciendo a este maldito maricón en su corazón, pero lo felicitó. Señor William, es muy educado. Esta vez lo molestaré de nuevo. Los dos intercambiaron saludos. Caminó hacia la villa. Tan pronto como entró por la puerta, los pasos de William se detuvieron y dijo con voz temblorosa. Viejo, tijer Kim, ¿cómo es que tienes un tigre aquí? La mirada de William parecía que el jaguar se había levantado y actualmente estaba protegiendo a Shirley y al pequeño tigre detrás de él, mirando la puerta con los dientes al descubierto. Se estima que si no fuera por las instrucciones anteriores de Kim Shu, se habría abalanzado sobre ellas ahora. No fue hasta que vio a Kim Shu que el grandullón se relajó un poco y se acostó nuevamente perezosamente. Ejem, ¿qué es eso? William, te estás molestando. Este tipo es así cuando ve extraños. Vamos, invitémoslo aquí. Dicho esto, Kim Shu abrió el camino y entró a la villa con un grupo de personas temblorosas. William quería darse la vuelta e irse en ese momento, especialmente cuando pasó junto al gran tigre, sintió que su respiración estaba a punto de detenerse. Este no era uno de esos cachorros de tigre domesticados artificialmente. La altura y la longitud de la posición de este tipo en ese momento hicieron que William sintiera que era el más grande que jamás había visto. Después de mudarse finalmente a la villa, los nervios tensos de William se relajaron repentinamente y se sentó desplomado en el sofá, respirando con dificultad. Kim Shu lo miró divertido y no pudo evitar bromear. William, todavía eres el certificador de Guinness. No le tienes tanto miedo a los tigres, ¿verdad? William puso los ojos en blanco y murmuró insatisfecho. ¿Guinness hay alguno? ¿Qué diferencia hay entre que el oficial de certificación y yo tengamos miedo a los tigres? Por supuesto. Kim Shu tomó el té que le trajo Eva, preparó una taza para William y varios seguidores y luego dijo con una sonrisa. Mira, lo eres. Expuesto a las cosas más famosas o únicas del mundo todos los días, y tú debes estar expuesto a muchos tipos como Tijer. William asintió, tomó un sorbo de té y no pudo evitar elogiar. Muy bien. Té. Luego el tipo se encogió de hombros y dijo impotente. Kim, debes saber que no soy el único certificador de Guinness y no soy responsable de los animales. Kim Shu. Un poco iluminado, luego bromeó. Entonces, ¿todavía tienes miedo de los tigres? Tonterías, ¿cuántas personas normales no tienen miedo de los tigres? Murmuró William con cierta insatisfacción. Kim Shu estaba avergonzado, parecía que no tenía miedo, pero eso no significaba que los demás no tuvieran miedo. Como para disimular su vergüenza, tosió dos veces y fue directo al tema, preguntando. Señor Kim, ¿cuándo podemos ir a ver a esos dos grandes? Para ser honesto, si no fuera por William en el anterior. En unos días, cuando llegó aquí por primera vez, no creía que hubiera atún rojo tan grande en el mundo. Incluso algunos chicos de la empresa están discutiendo si habrá algún problema con esta verificación. Después de todo, hace unos días identificaron el atún rojo más grande del mundo y ahora ha aparecido otro. Oh, no, han aparecido varios atunes rojos más grandes. Entonces, William señaló al hombre blanco a su lado que había permanecido en silencio y lo presentó. Señor Kim, este también es nuestro oficial de certificación en Boston, el señor Kim Shu estaba un poco confundido, ¿qué quiso decir? ¿Cambiaste de tasador? William no explicó, solo le hizo un gesto, luego inclinó la cabeza y permaneció en silencio. Hola, señor Gero, bienvenido a Da Kim Manor. Espero que haya un buen resultado pronto, saludó Kim Shu a Gero con una sonrisa en su rostro. Contrariamente a las expectativas de Kim Shu, Gelu no parecía estar entusiasmado con esto. Estrechó ligeramente la mano de Kim Shu, se levantó y preguntó en tono de consulta. Señor Kim, ¿qué tal si lo hacemos ahora? ¿Hacerlo y terminar el trabajo temprano? Kim Shu asintió y miró confundido a William junto a él, ¿qué está haciendo este tipo? Llegó a todos al muelle bajo un paraguas y vio a Willy inspeccionando el muelle, así que sonrió y saludó. Willy, ¿cómo estás? No te mojaste esta mañana, ¿verdad? Willy se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. Jefe, no te preocupes, nadie se mojó. ¿Estarás bien más tarde? Sacudió la cabeza, nos fuimos a casa temprano en la mañana. Después de decir eso, pareció recordar algo, se dio unas palmaditas en la cabeza, miró a las personas detrás de él en tono de disculpa y rápidamente se presentó a ambas partes. Señor Kim, vayamos al grano primero, ¿de acuerdo? Al mirar la llovizna que seguía cayendo, Gelu frunció un poco el ceño. Su intención original era no venir. Independientemente de si el atún rojo de este tipo fue capturado al principio o recién capturado ahora. Mientras el tamaño y el peso sean más o menos iguales, está bien. Pero esta vez, no sé qué gran jefe estaba detrás de esto y realmente lo derribó. Kim Shu se enojó un poco después de que este tipo lo instara repetidamente. Su rostro se enderezó y señaló la cabaña de pescado que contenía el pez pequeño. El atún rojo está adentro, puedes entrar y echar un vistazo primero. Sin desperdiciar palabras. Bajo la mirada de todos, entró con la cabeza en alto. Kim Shu nos movió, pero le guiñó un ojo a Will junto a él, indicándole que lo siguiera y comprobara la situación. Después de que todos entraron, Kim Shu miró a William con una sonrisa irónica. Dije, ¿quién es este tipo? ¿Qué te pasa? William también se encogió de hombros y murmuró con tristeza, ¿no es por tu culpa? Sí. El señor William asintió y explicó. En tan poco tiempo, el récord mundial anterior fue anulado. Todos los muchachos de la compañía pensaron que había recibido algunos beneficios de ello. Cuando llegué, envié este tipo. Un, ¿todavía traes este? Kim Shu casi quería regañar a su madre. Es sólo un récord mundial certificado por los trabajadores y la gerencia. ¿Es tan difícil? William se encogió de hombros con impotencia, no hay otra manera. Sólo puedes esperar el resultado con tranquilidad. Tal como dijo William, Kim Shu ha hecho todo lo que puede hacer ahora y sólo puede esperar los resultados. Además, estos tipos parecen estar dando vueltas para controlar a Kim Shu. Esto molestó a Will junto a él. Todos rodaron sus ojos. Afortunadamente, estaba muerto. Si lo torturaras así, se desmoronaría aproximadamente media hora después, cuando Kim Shu estaba esperando ansiosamente, Will se llevó a Ludoji y otros regresaron. Cuando se conocieron, Kim Shu no podía esperar para preguntar, ¿cómo estuvo? Señor Groh, ¿mi atún rojo cumple con los estándares? Capítulo 504 Llamémoslo Tigre Blanco Groh asintió con sorpresa. Para ser honesto, esta era la primera vez que veía un pez tan grande con sus propios ojos, y era un atún rojo tan bueno como el oro. Especialmente cuando pensaba en el precio de subasta del último atún rojo, Groh se sintió extremadamente celoso de la suerte del chino que tenía delante. Señor Kim, felicitaciones. Su atún rojo pasó con éxito la revisión. Le enviaremos el certificado correspondiente dentro de tres días hábiles. Kim Shu frunció los labios. Pero le agradeció con una sonrisa en su rostro. Muchas gracias, señor Groh. Si no pasa nada esta noche, ¿qué tal si cena en el rancho antes de irse? No, gracias señor Kim por su ayuda. Amabilidad. Tenemos algo que hacer por la tarde. No te molestaré demasiado, dijo Groh con una sonrisa cortés, llevó al indefenso William y a los demás al auto y se fue. Cuando el auto estuvo lejos, William junto a él se acercó y preguntó con cierta confusión. Jefe, ¿no es la actitud de este tipo demasiado amigable? Tal como se veía hace un momento, desearía que nuestro pescado fuera falso. Kim Shu se encogió de hombros. Sonrió y le dio una palmada en el hombro a William, está bien, William, nuestro objetivo se logró de todos modos, no es así. William sintió, miró al jaguar debajo del balcón de la villa y dijo con algo de envidia, realmente puedo. No entiendo por qué este tipo es tan honesto. Tú eres el jefe. Kim Shu levantó las cejas con orgullo, por supuesto, no te importa quién soy. ¿De acuerdo? William sonrió impotente, se dio la vuelta y caminó hacia el muelle. Allí había dos atunes rojos por valor de decenas de millones, por lo que no pudo evitar preocuparse por ellos. Kim Shu se sentó debajo del estante del pasillo y sacó su teléfono celular para llamar a Chen Mu. Después de dos timbres, lo contestaron. Jefe, ¿hay alguna otra buena noticia? La voz de Chen Mu sonaba muy feliz, con un sentimiento de triunfo. No es de extrañar, aunque se ha vendido el atún rojo, ahora hay un flujo interminable de clientes que vienen aquí y todo el restaurante nunca está inactivo. Ya está considerando la ampliación del restaurante y la cuestión de los chefs de autor. Por supuesto, no olvidó lo que trajo todo esto, por lo que se preocupó aún más por los dos atunes rojos restantes. Kim Shu sonrió, sabiendo que estaba ansioso, por lo que no presumió y dijo directamente. Tienes razón, la gente de Guinness ya llegó, pero tomará dos o tres días obtener el certificado. Primero genere impulso. ¿En serio? ¿Se hizo tan rápido? Chen Mu golpeó la mesa y se puso de pie. Kim Shu frunció los labios con indiferencia, ¿por qué apresurarse? Esto no es lo suficientemente rápido. No sé qué quiere hacer el oficial de certificación de Guinness esta vez. Obviamente trajo el certificado con él, pero dijo que no lo trajo. Tomará dos o tres días para enviarlo. Chen Mu también estaba un poco confundido después de escuchar esto. Sin embargo, estaba tan emocionado que no pensó demasiado en eso. En cambio, lo consoló. Jefe, está bien. En dos o tres días, no importa. Podemos publicar la publicidad primero. Después de una pausa, Chen Mu recordó que acababa de regresar. Los chicos del país insular se rieron entre dientes y dijeron. Esos pequeños demonios van a hacerlo. Estaré ansioso ahora. Espero que puedan dormir bien hoy. Kim Shu colgó el teléfono, pensando en lo que acaba de decir Chen Mu, y sacudió la cabeza. Aunque la pérdida de la marca número uno del mundo hará que esos países insulares sufran algunas pérdidas, no perderán demasiado. Después de todo, no son la marca número uno del mundo, pero siguen siendo la tercera del mundo. Al pensar en esto, Kim Shu se sintió un poco arrepentido. Hubiera sido mejor si hubiera obtenido algunas líneas más, pero habían perdido todo su dinero. Los productos de lujo como estos se basan principalmente en la reputación. Si realmente hablamos del sabor, ¿qué podemos saborear realmente en una pequeña pieza? Dejando el teléfono a un lado, Kim Shu se recostó en el sillón reclinable y no pensó demasiado en eso. Lo que está en el pasado está en el pasado, y no tiene sentido lamentarlo. Parece que después de entregarle estos dos atunes rojos a Chen Mu mañana, se hará a la mar lo antes posible. No es un problema estar tan inactivo todo el día. Aprovecharé el último mes para conseguir más y asegurar el suministro normal del restaurante de estos mariscos de lujo. Girando la cabeza para mirar al jaguar a su lado, Kim Shu se lamió los labios secos. De hecho, la carne de tigre también es muy buena. Como si fuera consciente de las malas intenciones de Kim Shu, el jaguar tembló y se levantó. Al ver los ojos de Kim Shu brillar continuamente, el grandulión gimió de miedo y se deslizó dentro de la villa con el rabo entre las piernas, lo que provocó que Eva en la villa gritara fuerte. No, no, oh Dios, Kim, saca a este tipo de aquí rápidamente. Eva estaba un poco asustada y salió corriendo descalza. Amaba mucho al pequeño tigre, pero para ser un tipo tan grande, ella. No puedo dejar de gritar. Kim Shu se rió con maldad, miró a Eva, presa del pánico, se levantó, entró y dijo en broma. No, nuestra famosa vaquera todavía le tiene miedo a un tigre. Eva lo odiaba. Pellizcó a Kim Shu con enojo y murmuró, ¿quién dijo vaqueros? No puedo tener miedo de los tigres. Tengo miedo. ¿Qué te pasa? Kim Shu puso los ojos en blanco. ¿Por qué sentía que esta chica se estaba volviendo cada vez más violenta? Bueno, debe necesitar entrenamiento. Kim Shu pensó esto en su mente y sus ojos no pudieron evitar vagar. Al ver las orgullosas curvas colgando frente a él, la ira en el corazón de Kim Shu gradualmente se hizo más fuerte. Sintiendo la extrañeza de Kim Shu, Eva estaba confundida y retrocedió varios pasos. Después de sentirse segura, miró a Kim Shu con enojo. Aún es plena luz del día y Shirley todavía está mirando. ¿Qué quieres hacer? Pensó Kim Shu. Al respecto, no podía mostrar su sexo todos los días, ¿verdad? Entonces fingió no entender y miró a Eva y le preguntó. ¿Qué dijiste, qué quieres hacer? Eva se ahogó de inmediato, mirando la sonrisa orgullosa en la comisura de la boca de Kim Shu, pisoteó. Insatisfecho, pisoteando, simplemente se sentó junto a Shirley y ignoró a este tipo. Kim Shu sonrió con orgullo, pelea conmigo, querida, y espera hasta la noche para ver cómo te trato. Le silbó al gran tigre y le hizo señas para que se acercara. Jaguar miró a Kim Shu y realmente no quería ir allí, pero ahora no tenía más remedio que dejarse vivir bajo el techo de otra persona. Sólo pudo moverse al lado de Kim Shu paso a paso, agraviado. Enojado, le dio una palmada en la cabeza. Kim Shu sonrió y lo regañó. Cobarde, pareces un oso. El jefe y el empleador aún no han pensado en nada. Parecía una persona un poco lamentable, Kim Shu. Rascándose la cabeza, tus hijos se llaman Dao y Xiao. ¿Cómo deberías llamarlos? Después de reflexionar durante mucho tiempo, Kim Shu de repente recordó su gran tortuga mordedora e inmediatamente se dio una palmada en el muslo, miró al tipo grande frente a él y dijo con una sonrisa. Ya que se llama Xuan Wu, entonces puedes llamarlo Blanco. Tigre. Gracias Diezlao Chong y Sun Lan están muy agradecidos con NQM por su generosa recompensa de 500 monedas iniciales. Ejem, ¿qué pasa con eso? ¿Quién dijo que el autor es incompetente al nombrar? Avanza y prometo no vencer. Tú. ¿No sabes que seguimos siendo buenos amigos incluso si lo vemos pero no lo contamos? Capítulo 505 Taro Yamamoto. El gran Jaguar, o no, ahora debería llamarse Tigre Blanco. No sabía que ya tenía un nombre muy inconsistente. Al ver a Kim Shu sonreír, se relajó mucho y comenzó a gemir, celebrando que estaba fuera de peligro y celebrando su ascenso de Jaguar a Tigre Blanco. Eva junto a ella se cubrió la cara. Buen chico, ¿por qué no podía ver que no había blanco en ninguna parte del cuerpo de este gran tigre? Al mirar los ojitos de Eva junto a él, Kim Shu sintió picazón en el corazón, deseando que pronto fuera de noche. Pero miré la hora y vi que eran poco antes de las 4 de la tarde. Junto a ella, Shidley miró a Kim Shu con curiosidad, preguntándose por qué su expresión era tan extraña. Tío, ¿te sientes mal? ¿Quieres ver a un médico? La expresión de Kim Shu se congeló. Al mirar los ojos curiosos e inocentes de la niña, la ira en su corazón desapareció inexplicablemente. No, el tío es muy bueno. No, simplemente le dio un nombre al gran tigre. Estoy feliz. Cuando Shidley escuchó que estaba interesada, corrió con curiosidad, se acurrucó en los brazos de Kim Shu y miró al gran tigre no muy lejos. Y preguntó tío, ¿cómo se llama ahora? Tigre Blanco. Respondió Kim Shu con firmeza, Tigre Blanco. ¿Por qué? ¿No es blanco? Uh, esto, Kim Shu dudó durante mucho tiempo, sin saber cómo explicarlo. Finalmente, con los ojos cada vez más curiosos de la pequeña, comenzó a contarle la historia de las cuatro grandes bestias protectoras que se han transmitido en China desde la antigüedad. Sin mencionar a la niña, incluso Eva y Del junto a ella estaban fascinados por la historia. La forma en que escuchaban la historia con atención hizo que Kim Shu estuviera particularmente motivado. Durante la salivante narración de Kim Shu, las tres mujeres también tuvieron algunas impresiones de las cuatro bestias míticas de China. Eva exclamó. Es un país tan mágico, creo que debería ir a verlo. De la sintió con profunda simpatía y pareció señalar. Sí, y la gente es muy amable. Cuando Kim Shu escuchó esto, estaba un poco orgulloso cuando escuchó a Dyer continuar. Pero eso fue hace unos años. No sé si le está yendo bien ahora. Kim Shu de repente se sintió un poco débil emocionalmente. Kim Shu se sintió indescriptiblemente deprimido cuando vio a tres mujeres, una, dos y tres, comenzando a discutir historias sobre bestias míticas y China, dejándolo a él, la persona que acababa de liderar la conversación, a un lado. Pero hay algo que decir. Si no puede insertarlo, insértelo con fuerza. Esto es lo que pensó e hizo Kim Shu. Así que descaradamente se metió entre algunas personas, sosteniendo a Eva a la izquierda y puso la garra de Ann Lushan en el trasero de Dela a la derecha. De repente, la atmósfera en la habitación se volvió un poco ambigua. Pero frente a Shirley, Kim Shu no se atrevió a hacer nada demasiado extremo, por lo que solo pudo aprovecharse de él. Después de soportarlo, con Kim Shu lleno de resentimiento, finalmente llegó la hora de las ocho de la noche. Después de que Kim Shu finalmente convenció a la niña para que se durmiera, se deslizó directamente a la habitación de Eva con un par de pantalones cortos. En la habitación, Eva lo miró con media sonrisa, sin preocupaciones durante el día, y abrió las manos para esperar los estragos de Kim Shu. Y cuando Kim Shu comenzó triunfalmente a ganar gloria para su país, en una costa desconocida, varias lanchas rápidas se estaban preparando y listas para partir. La lluvia caía con un ritmo constante. Había una atmósfera deprimente en el aire. En la orilla, un hombre bajo miró a Taro Yamamoto, quien estaba vestido con ropa elegante frente a él, y dijo en voz baja. Yamamoto Kun, hoy depende de ti. Debes conseguir las cosas. Incluso si oye, no te preocupes, Yamamoto completará la misión. Yamamoto Taro hizo una reverencia y se dio la vuelta para subir a la lancha rápida. Al ver como varias lanchas rápidas se alejaban gradualmente, el hombre bajo en la orilla tenía una expresión feroz en su rostro. El pueblo chino es realmente astuto. Mereces morir. En la lancha rápida, Yamamoto Taro miró a sus subordinados y asintió con satisfacción. Asintiendo, estas son las élites que seleccionó del equipo. Para esta misión, sintió que utilizar a estas personas estaba realmente sobrecalificado. Eran solo un chino y no había necesidad de una formación tan grande. Pero a pesar de que esta era la instrucción del jefe, y aunque no entendía por qué el jefe le tenía tanto miedo al chino, aún así siguió las instrucciones del jefe. La habitación de la villa está llena de fragancia. Justo cuando Kim Shu sudaba profusamente y corría continuamente, y estaba a punto de llegar al país de las hadas, un disparo nítido lo hizo colapsar instantáneamente. Joder, ¿quién diablos disparó el arma? Kim Shu se levantó enojado y se vistió rápidamente mientras maldecía ferozmente. La reacción de Eva fue mucho más rápida que la de Kim Shu. Rápidamente se puso el pijama, abrió el armario de armas y sacó dos armas. Aunque ya había estado satisfecha hace mucho tiempo y no estaba de tan mal humor como Kim Shu, la expresión de su rostro ahora era un poco solemne. Kim Shu acababa de terminar de vestirse cuando alguien llamó a la puerta y la voz de Dale llegó a través de la puerta. Jefe, son los disparos que vienen del muelle. Iré y echaré un vistazo. No salgas si estás en la casa. Justo cuando Kim Shu estaba a punto de decir algo, escuchó otra serie de disparos. Disparos provenientes del exterior, como si hubiera un feroz intercambio de disparos. El tono de Dale de repente se volvió un poco urgente y dijo rápidamente. Jefe, llame a la policía primero, recuerde, no salga. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó una ráfaga de pasos en la puerta, y así fue. Era obvio que la chica ya había bajado. Kim Shu sacó su teléfono celular y llamó a Estella enojado. Tan pronto como se conectó la llamada, Kim Shu no podía esperar para rugir. Directora Estella, la seguridad pública en los Estados Unidos ya está sumida en el caos. ¿O está utilizando el dinero de los contribuyentes para no hacer nada, Estella, que era una... Un poco confundida, se despertó de su sueño inmediatamente. Recordó claramente la voz de este hombre. ¿Quién lo estaba provocando de nuevo? Estella se frotó la cabeza con dolor de cabeza y preguntó con cuidado. Señor Kim, cálmese primero. ¿Qué está pasando ahora? Los disparos cada vez más feroces afuera y maldijeron. Lo único que los trabajadores y la gerencia saben ahora es que estalló un tiroteo en mi mansión, y fue muy feroz. No puedes escuchar el sonido desde aquí. Estella no pudo escúchalo, pero no lo tomó en serio. Pensó que era el sonido de la televisión. Ahora, cuando escuchó lo que dijo Kim Shu, se asustó tanto que rápidamente se dio la vuelta y se levantó de la cama, diciendo con urgencia. Señor Kim, no se preocupe, enviaré a alguien ahora mismo. Llegaré a la escena en cinco minutos, no, tres minutos. Después de colgar el teléfono, Estella marcó el número de teléfono de su subordinado mientras se vestía. Maldita sea, ¿qué haces para conseguir comida? ¿No puedes oír disparos tan fuertes? Llama a la policía, llama a los trabajadores y a la dirección rápidamente. En la nueva semana, suscríbete y vota. Capítulo 506. Intención asesina en una noche lluviosa. Sin mencionar el caótico departamento de policía de Reveret aquí, después de que Kim Shu colgó el teléfono, pensó en Shirley en la habitación y su corazón de repente dio un vuelco. Haciendo caso omiso de las instrucciones de Dale, rápidamente corrió a su habitación con Eva empuñando armas. Afortunadamente, la pequeña no fue despertada por los disparos y aún así se quedó dormida dulcemente. Justo cuando dio un suspiro de alivio, su teléfono celular volvió a sonar. Kim Shu rápidamente se acercó a la ventana con su teléfono en las manos, tratando de mantenerse lo más lejos posible de Shirley. Jefe, ¿está bien? ¿Qué pasó? La voz del viejo John llegó a través del micrófono, acompañada de ráfagas de ruido y el sonido de los autos. Estoy bien. No sé qué pasó en el muelle. Dale ya pasó. Pero... estaba a punto de llamar y preguntar. Kim Shu se frotó las sienes y abrió un poco las cortinas. Pude ver cuando llegamos al muelle, había llamas volando de vez en cuando. Era obvio que la escena era muy intensa. Estaremos en el muelle pronto. Iré a echar un vistazo primero. El viejo John colgó el teléfono antes de que Kim Shu pudiera volver a hablar. Mirando a Ren que conducía junto a él y a Riel en el asiento trasero, el viejo John puso el seguro del arma y dijo, hubo un accidente en el muelle. Los detalles aún no están claros. Vayamos a echar un vistazo primero. Ren no tenía mucho más. Dijo que tan pronto como giró el volante, el auto giró de lado bajo la lluvia y se dirigió hacia el muelle. Al ver esto, un automóvil que lo seguía rápidamente giró el volante y lo siguió de cerca. Riel en el asiento trasero estaba jugueteando con el arma en su mano, su cuerpo temblaba levemente. Miró al viejo John frente a él y bromeó con una sonrisa. Viejo John, ya eres así de viejo, ¿por qué sigues uniéndote? ¿Cuántos de nosotros podemos ir? Eso es todo. El viejo John encendió un cigarrillo, se lo llevó a la boca y maldijo vagamente. Joder, ¿cuántos años tengo? ¿Ahora? Levantó las manos para rendirse, está bien, está bien. ¿No lo puedes creer? Después de unas pocas palabras, la atmósfera en el auto se volvió menos deprimente y las manos de todos los que portaban armas no temblaban tanto. Después de todo, él no es un soldado y no tiene experiencia en pelear con otros con un arma. No puede ser tan inexpresivo como Ren. Aunque vinieron con mucha valentía, todavía estaban un poco asustados. Si pelean, la gente morirá. Kim Shu también estaba aturdido en el dormitorio. Maldita sea, eres tan mayor, ¿por qué te unes a la diversión? Especialmente cuando lo pienso, mis vaqueros y subordinados se han ido, ¿es apropiado que me quede aquí otra vez? Pero pensándolo bien, fue una pelea con armas de fuego y Kim Shu estaba un poco desanimado. Pero, pensando en el hecho de que el viejo John se ha ido, si no voy, estos vaqueros probablemente me menospreciarán, ¿verdad? No, no puedo quedarme más. Kim Shu abrió el armero y sacó un arma que Jennifer le había enviado no hace mucho, un rifle de asalto AKM, que era una versión mejorada del A-47. Esta arma fue enviada a Kim Shu a pedido suyo, y Jennifer hizo un gran esfuerzo para ayudarlo a completar los procedimientos. Por supuesto, además de esto, Kim Shu también pagó suficientes dólares estadounidenses. Después de cambiarse de ropa, Kim Shu sostuvo esta arma aerodinámica con una emoción indescriptible en su corazón. Después de tomar algunas revistas más y cargarlas, Kim Shu miró a Eva en pánico y lo consoló. Está bien, solo fui a echar un vistazo. Eva negó con la cabeza y abrazó la ropa de Kim Shu con fuerza. No, Kim, la policía llegará pronto. Esperemos a que venga la policía. Kim Shu le dio una suave palmada en el hombro a Eva y le dijo con seriedad. No te preocupes, volveré pronto. Deberías creerle a Dale. Ella me protegerá, ¿verdad? Eva dejó de hablar. Quería decir que no, pero no pudo. Al ver esto, Kim Shu bajó la cabeza y besó los labios rojos y calientes, vigila a Shirley por mí. No esperes hasta que se despierte y no pueda encontrar a nadie. Eva asintió levemente y tomó su mano. Ella realmente quería ir con Kim Shu. Kim Shu abrió la puerta y tan pronto como salió de la villa, vio a Bayu parado en la puerta, mirando a su alrededor con ojos vigilantes. Con un suspiro de alivio, Kim Shu acarició su gran cabeza con satisfacción y elogió. Hombre, hiciste un buen trabajo. Con un gemido bajo, el tigre blanco pareció recordarle a Kim Shu que había peligro afuera. Así que déjalo entrar rápidamente. Kim Shu ignoró su recordatorio. Sostuvo su arma, se alertó y, al amparo de la noche, frente a la ligera lluvia que aún caía, caminó lentamente hacia el muelle. Pero antes de que pudiera dar dos pasos, dos deslumbrantes luces de auto en la distancia atravesaron la cortina de lluvia e iluminaron el espacio abierto frente a él. Un coche giró rápidamente el volante y se detuvo frente a él. Ren sostuvo el arma y salió corriendo por la puerta del auto mientras jadeaba. Mirando el vestido de Kim Shu, preguntó sorprendido. Jefe, ¿qué estás haciendo aquí? Kim Shu se rascó la cabeza y preguntó dubitativo. Voy a hacerlo. Eche un vistazo al muelle. ¿Qué está haciendo? Ren exhaló un suspiro de alivio y levantó el arma que tenía en la mano. Jefe, no se preocupe, él me pidió que viniera y protegiera la seguridad. De la villa. Kim Shu no tuvo más remedio que tomar el arma y regresar a la villa con Ren. Sentado en el sofá de la sala de estar, Kim Shu saludó a Eva en las escaleras, indicándole que debía regresar primero al dormitorio. Luego miró a Ren y le preguntó, ¿qué está pasando allí? Y lo tomó. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo y dijo deprimente, no sé cuál fue el asunto específico. Parece que eran del país insular que vinieron en un barco de asalto. Originalmente querían hacerlo. Subieron al barco en secreto, pero fueron descubiertos por Will. Disparando. ¿Subir al barco? Etcétera. Kim Shu reaccionó de inmediato, miró fijamente a Ren y preguntó, ¿dijo Will en qué barco querían subir? Ren estaba un poco confundido, pero aún así lo pensó y dijo, parece que es ese barco de pesca, de lo que dijo Will, parece que no está aquí solo por el barco. Ahora Kim Shu entendió, maldita sea, resultó que estaba apuntando a esos dos barcos. Justo cuando estaba pensando en ello, escuché el sonido de sirenas afuera del rancho, y un grupo de cinco patrulleros se detuvieron en la puerta del rancho a la velocidad del rayo a pesar del viento y la lluvia. La puerta del coche se abrió y una docena de policías fuertemente armados bajaron del vehículo. El rostro de Estella estaba sombrío y aterrador mientras escuchaba los disparos crepitantes que venían desde la distancia. Con un movimiento de su mano, más de una docena de policías fuertemente armados, liderados por un capitán, corrieron hacia el muelle, sin importarles las gotas de lluvia que los golpeaban. Estella miró el muelle a lo lejos, odiando ya a muerte a este alborotador. ¿De verdad crees que los policías somos unos aprovechadores? Pede. Este es el primer libro de Liu Yun, y de hecho es insatisfactorio en algunos lugares. El propio Liu Yun también está trabajando duro, pero los resultados son realmente pobres ahora. No es que nadie lo lea. Me gustaría hacer un llamamiento a mis amigos que todavía están leyendo copias pirateadas. El autor está a punto de morir de hambre. ¿Podemos apoyar la versión genuina? Muchos libros tienen capítulos contra la piratería. Estos pocos lectores genuinos, por lo que no los ha abierto, espero que por el arduo trabajo de codificación de Liu Yun, todos apoyen la versión genuina. Capítulo 507 Apache A, 64. Por supuesto, los agentes de policía no ganan gratis. Aunque esto es solo una profesión en los Estados Unidos, parece que no todo el mundo puede hacer algo. Después de que se unieron al campo de batalla, la situación de la batalla se estabilizó rápidamente. Después de que la policía se fue, Estella llegó a las dos personas a la villa. Tan pronto como vio a Kim Shu, una sonrisa apareció de inmediato en su rostro. Señor Kim, lo siento mucho por lo de hoy. Definitivamente investigaremos de cerca y le daremos una explicación. Kim Shu se levantó cortesmente, estrechó la mano de Estella y pidió a algunas personas que se sentaran. Después de que algunas personas se sentaron, Kim Shu suspiró, se frotó las sienes con un poco de ansiedad y dijo. Directora Estella, yo también lo sé, no puedo culparlo, pero realmente tengo algunas preocupaciones sobre la situación de seguridad en Reveret. Preocúpate. Estella se sintió un poco avergonzada y un poco amarga en su corazón. No podía entenderlo. Nunca antes había escuchado que todo aquí era tan caótico. ¿Cómo es que están ocurriendo tantos casos crueles aquí apenas un mes después de que asumió el cargo? Si el helicóptero recibió un disparo y se desintegró en el aire, o si alguien irrumpió en la casa del multimillonario con un arma, esto es una provocación para la policía de Reveret. Mirando al multimillonario que no causó muchos problemas pero que todavía estaba en problemas, Estella dijo seriamente. Señor Kim, no se preocupe, definitivamente le daré una explicación mientras hablaba, dale apoyo a Will. Abrió la puerta y entró. Ambos estaban mojados, especialmente Will, que tenía evidentes manchas de sangre en los brazos. Kim Shu miró la mancha de sangre en el brazo de Will y se sorprendió. Se levantó y preguntó, Will, ¿estás bien? ¿Estás herido? Will tosió dos veces y sonrió pálidamente. Jefe, no te preocupes, estoy herido. Está bien, simplemente me mordieron accidentalmente. Cuando Estella vio a alguien herido, su corazón se aceleró, así que tomó su teléfono y llamó al centro de emergencia. Al ver esto, Kim Shu asintió agradecido hacia él y luego le dijo a Will, espera un momento, la ambulancia llegará pronto. Will estuvo de acuerdo y luego dijo, jefe, estoy seguro, ven. Están todos. Del país insular, y todos son muy hábiles, excepto los dos que fueron derribados inesperadamente al principio, el resto no resultó gravemente herido. La expresión de Estella cambió cuando escuchó esto. Algo serio, eligió. Encendió el intercomunicador y empezó a gritar. Después de un momento, sonó el intercomunicador y la voz que salía de él o alivió. Resulta que, aunque estos tipos son muy hábiles, sus armas son principalmente pistolas y rifles. Al principio, cuando luchaba contra Dale y otros, aún podría obtener alguna ventaja, pero ahora, en comparación con los policías estadounidenses que tenían microcargas, era un poco insatisfactorio. Sin embargo, por si acaso, Stanley llamó a la comisaría a pesar de la ligera lluvia que seguía cayendo, movilizó dos helicópteros y les ordenó que vinieran rápidamente. Kim Shu se relajó un poco y preguntó, ¿puedes confirmar su propósito? Will asintió, cuando los encontré, ya estaban en el muelle y estaban a solo un paso de subirse al barco de pesca. Se puso muy feo. Maldita sea, estos pequeños demonios son realmente valientes. Al mirar al pálido Will, Kim Shu se sintió agradecido. Si no hubiera descubierto que algo andaba mal, hoy habría sufrido grandes pérdidas. La ambulancia llegó muy rápidamente. Pasaron menos de cinco minutos antes de que llegaran dos ambulancias. Los dos policías ayudaron al médico y metieron a Will en la ambulancia. Kim Shu lo siguió y lo consoló. Will, no se preocupe, todo estará bien. Will sonrió con indiferencia, está bien. Jefe, no se preocupe, es solo que está bien. Una lesión menor. Kim Shu miró a la ambulancia que se alejaba, estupefacto. ¿Por qué se sentía más nervioso que el herido? De las dos ambulancias, una tomó a Will directamente y se fue, mientras la otra esperaba como respaldo. El helicóptero llegó no demasiado lento. Tan pronto como la ambulancia se alejó con sus luces de colores parpadeando, dos helicópteros negros de aspecto muy atractivo rugieron. Después de contactar a Estella, encendió el reflector y voló hacia el muelle. Estella dejó el walkie-talkie, miró a Kim Shu junto a él, que parecía un poco serio, y se encogió de hombros. Kim, es gracias a ti que el Estado nos ha dado dos tipos grandes, tipos realmente grandes. Tragó y miró a los dos grandes en el aire, babeando de envidia. Aunque solo se le puede considerar un fanático del ejército títere, todavía conoce el famoso Goyna, 64 Apache. Como principal helicóptero armado actualmente en servicio del ejército estadounidense, el Apache ha sido utilizado y reconocido por 13 países y regiones del mundo. Con su excelente desempeño y excelente desempeño en combate real, ha ocupado el primer lugar en el ranking integral de helicópteros armados del mundo desde su nacimiento. Pero, gracias a mi propia bendición, ¿qué clase de broma es esta? Kim Shu miró a Estella sin comprender, ¿qué significa esto? Estella sonrió y explicó. Sucedió la última vez cuando el helicóptero explotó. El Estado temía que esto volviera a suceder, así que nos trajeron dos más poderosos. Kim Shu frunció los labios. Todas son excusas. De el helicóptero de su oficina que explotó la última vez. Pero eso está bien con estos dos grandes, su propia seguridad debería estar más garantizada, ¿verdad? Después de todo, soy un pez gordo que tendrá que pagar decenas de millones en impuestos el próximo año. Después de que el cañón de cadena M230 del Apache con un calibre de 30 milímetros abrió fuego, la batalla fue declarada terminada. Taro Yamamoto miró desesperadamente el helicóptero en el cielo y el dolor en su corazón estaba más allá de las palabras. Recuerdo que en aquel entonces él personalmente había volado este tipo de helicóptero para atacar a los enemigos. Pero no esperaba que algún día sería yo quien fuera atacado. Al mirar a sus compañeros casi muertos a su alrededor, Yamamoto Taro apretó los dientes, no podía morir así. Entonces, hace una hora, Taro Yamamoto, quien había jurado que haría lo mejor que pudiera por su jefe, arrojó sus armas y levantó las manos en señal de rendición. Al ver a Taro Yamamoto rendirse, los tipos restantes que aún resistían dieron un suspiro de alivio, arrojaron felizmente sus armas y levantaron las manos en señal de rendición. Hacía tiempo que querían rendirse, pero como el jefe seguía insistiendo, no tuvieron el coraje. ¿Qué injusticia sería si un lado simplemente se rindiera y el otro se pegara un tiro? ¡Qué bueno es ahora, todos se rinden fácil y felizmente, y la alegría es exactamente la misma que la del recientemente popular Doraemon! Al ver al pequeño demonio del país insular escoltado al interior del coche por la policía fuertemente armada, Kim Shu quiso oírla echar un vistazo. Pero mirándola ahora, ya eran casi las doce. Sumado al desorden en el pasto, tuvo que abandonar esta tentadora idea. Capítulo 508 El rugido de Estella Estella miró a los chicos que estaban siendo escoltados al auto y le picaron los dientes de odio. Eran sólo estas pocas cosas las que le impedían dormir por la noche. Dándose la vuelta y mirando a Kim Shu, Estella dijo en tono de disculpa. Señor Kim, los asuntos de hoy le han causado problemas. Debería irse a la cama temprano y nosotros nos iremos primero. Debes informarme si tienes alguna noticia. Quiero ver quién ha estado tratando de descubrirme. Estella estuvo de acuerdo y se subió al auto. Iba a interrogarlo en persona hoy. También quiero saber quién le impidió hacerlo. Tener un buen sueño. Cuando el coche de policía se fue, Kim Shu, Daile y Ren caminaron hacia el muelle. Al llegar al muelle, Kim Shu descubrió que ahora estaba muy iluminado. El viejo John, Riel, algunos vaqueros, Simón y los pescadores estaban sentados en el suelo respirando con dificultad. Los baches en el suelo y los casquillos de bala amarillos y naranjas esparcidos por todo el suelo pueden demostrar cuán intenso fue el tiroteo de hace un momento. Jefe, está aquí. Al ver venir a Kim Shu, Simón se levantó con fuerza. Will resultó herido, por lo que sólo pudo hacerse cargo de la situación temporalmente. Bueno, ¿están todos bien? Kim Shu miró a su alrededor. Afortunadamente, aunque estaba un poco avergonzado, no había heridas obvias. Antes de que Simón pudiera hablar, Riel, un hombre negro con una expresión algo emocionada, sonrió y dijo. Jefe, no se preocupe, estamos bien. No están familiarizados con este lugar y sus armas no son tan buenas. Como el nuestro. Además, la policía está aquí. Es rápido, todos estamos bien. Simón asintió. Sí, jefe, afortunadamente la policía llegó rápidamente y también tenemos las habilidades con armas de Dey para reprimirnos, de lo contrario, las pérdidas serán hoy. Habría sido mucho. Kim Shu se dio la vuelta y miró a Dale, sólo para descubrir que la ropa de la niña todavía estaba mojada. Afortunadamente, era de noche, de lo contrario habría estado expuesta hace mucho tiempo. Dale, por favor ve a cambiarte de ropa primero. No te resfríes. De la sintió levemente, se dio la vuelta y regresó a la villa. Kim Shu miró a todos y dijo. Gracias a todos por hoy. Si quieren más. No hablemos más de eso. Cuando estos dos grandes se vendan, compartiremos los dividendos. Efectivamente, el dinero es la fuente de motivación, especialmente en un país como Estados Unidos donde el dinero es primordial. Después de escuchar lo que dijo Kim Shu, todos los que sabían que Kim Shu no sería tacaño de repente aplaudieron al unísono. ¿Por qué estás trabajando tan duro? ¿No es sólo por dinero? Sólo llevamos juntos unos días y es imposible que alguien arriesgue su vida para luchar contra esos desesperados sólo por el bien de los sentimientos. Kim Shu ve las cosas con claridad, las comprende muy bien y satisfará sus necesidades. Así es esta sociedad. Mientras alguien esté dispuesto a arriesgar su vida por ti, debes darle suficientes recompensas. De lo contrario, ¿quién te ayudará la próxima vez? Además, para Kim Shu ahora, el dinero es sólo una serie de números. Aunque no era demasiado para gastar, no le preocuparía quedarse sin dinero, por lo que no tenía prisa por encontrar tesoros. Para él, disfrutar de la vida es lo más importante ahora y sería aún mejor si pudiera ganar algo de dinero en el camino. Kim Shu siguió mirando a todos con una sonrisa. Después de que todos regresaron felices, detuvo a Simón, quien también quería regresar. Will, lo envié al hospital hace un momento. Simón, ¿puedo pedirte que lo cuides esta noche? Simón asintió y dijo con seriedad. Jefe, no se preocupe, estoy a punto de ir allí, todavía está. Allí resultó herido porque estaba tratando de salvarme. De lo contrario, con las habilidades de Will, ¿cómo podría resultar herido? Kim Shu finalmente lo soltó. No le importaba cómo resultó herido Will. Lo que Kim Shu quería considerar era cómo hacerlo. Haz que se recupere lo antes posible. De hecho, lo que Kim Shu quería hacer más era cambiarlo directamente por una gota de líquido de energía espiritual, que era simple y asequible. Pero fue demasiado impactante, especialmente frente a la policía. Si hiciera esto, Kim Shu probablemente desaparecería misteriosamente al día siguiente. Ahora solo puedo esperar a que Will permanezca en el hospital unos días. Cuando le den el alta, podré ayudarlo a tratarse solo. Después de arreglar los asuntos triviales, Kim Shu dejó a Bayu solo en su camino de regreso. Empiece a pensar en quién se ocupará de él hoy. En otras palabras, ¿quién quiere esos dos atunes rojos? Poco a poco, apareció una persona en el corazón de Kim Shu, Gro. Sí, el primer objetivo de sospecha de Kim Shu fue Gro. Solo él y William, así como los pescadores del rancho, sabían que el pescado estaba almacenado en la cámara frigorífica del barco pesquero. Pero los pescadores fueron eliminados primero por Kim Shu. Si quisieran llevarse el pescado, sería demasiado fácil. Simplemente súbete al barco de pesca, bota el barco y ve a donde quieras. Pero, en consecuencia, también se están preparando para huir, porque su información está registrada en el Departamento de Policía de Estados Unidos. En cuanto a los dos restantes, uno es William y el otro es Gro. William también puede ser posible, pero en opinión de Kim Shu, Gro, cuya actitud ha sido tibia hoy, es más cuestionable. Especialmente cuando Gro dijo que tomaría dos días obtener el certificado, el destello de sorpresa en el rostro de William fue suficiente para demostrar que William no lo sabía. Pero el problema vuelve a surgir, según la opinión general de todos, la gente que vino hoy habla el mandarín de la isla. Y a juzgar por su apariencia, parece un enano de un país insular. Esto hizo que Kim Shu se rascara la cabeza. ¿Podría ser ese tipo gelbo que filtró la noticia a los japoneses? Hasta que regresó a la villa, Kim Shu no pudo entenderlo. Kim, ¿todavía estás pensando? Espera hasta que salgan pronto las noticias de la policía. Eva, quien se adelantó después de escuchar la voz, miró el ceño de Kim Shu y se sintió un poco angustiada. Kim Shu volvió a sus sentidos, se sentó en el sofá de la sala de estar, le dio unas palmaritas en el muslo a Eva y preguntó con una sonrisa. ¿Por qué no te has acostado todavía? ¿Dónde está Shirley? Se encogió de hombros y señaló el edificio. La niña durmió mucho y todavía está dormida. Entonces Eva volvió la cabeza y miró a Kim Shu, también deberías irte a la cama temprano. Probablemente habrá noticias mañana por la mañana, ordenó Kim Shu. Extrañamente y se apresuró a avanzar, ¿por qué, todavía no te he dado de comer? Continuamos. La cara de Eva de repente se puso roja. Después de algunos rechazos, gradualmente se perdió en las burlas de Kim Shu. Hoy también fue un tormento para ella y ahora necesitaba desahogarse con urgencia. Kim Shu tuvo una noche inquieta y el resto de la noche fue bastante agradable. Pero algunas personas empezaron a ser incapaces de quedarse quietas. En la comisaría de Reveré, los ojos de Estella estaban rojos y estaba mirando a Taro Yamamoto frente a ella. Con un sonido de pop, Estella arrojó un grueso libro de registro a la cara de Taro Yamamoto. Falso, ¿de verdad crees que puedes engañarnos con estas tonterías, o crees que todos somos tontos? La voz de Estella se hizo cada vez más fuerte y, al final, el viejo rostro que originalmente era hermoso se volvió extremadamente feroz. Gracias a Yaoye 1993 y a dos veteranos de 10 años por la gran recompensa, y gracias al hijo pródigo por la gran recompensa de 500 monedas iniciales. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 509 La confesión de Taro Yamamoto Taro Yamamoto bajó la cabeza y dejó que la saliva de Estella le rociara la cara, siempre adhiriéndose a una creencia. Los trabajadores y la dirección simplemente no hablan. Si no lo aceptas, ¿por qué no me muerdes? Después de entrar a la comisaría, Taro Yamamoto supo que su vida no corría peligro. Como no podía morir, por supuesto debía respetar el espíritu del busido. Por lo tanto, a pesar de que el rugido de Estella fue tan fuerte que incluso él se sorprendió, Yamamoto Taro aún no se inmutó. Se sentía como un espejo en su mente. Aunque el tiroteo nocturno fue más intenso, no mató a nadie. Para ser honesto, varias personas de mi lado murieron. Si acudimos al tribunal a pronunciar el veredicto así, en el mejor de los casos se considerará un allanamiento de morada y un robo, y será un intento de robo. Cuando vaya a prisión, su jefe definitivamente estará activo afuera y él todavía tendrá la oportunidad de salir. Pero si traiciona al jefe ahora, seguirá siendo acusado de robo. Si para entonces no hay nadie afuera, estará en la cárcel quien sabe cuánto tiempo. Parece que no vas a dar explicaciones. Estella golpeó la mesa con enojo. La mesa de interrogatorios, que no era muy fuerte, casi se desmorona con su bocetada. Taro Yamamoto levantó la cabeza y gorjeó durante mucho tiempo en lenguaje de pájaro, lo que enfureció tanto a Estella que casi no pudo evitar sacar el arma y matar al bastardo. ¿De verdad crees que no te oí hablar inglés? ¿Estás hablando ahora del canto de los pájaros? Estella se volvió para mirar al policía blanco que parecía un hombre musculoso a su lado y preguntó, ¿Cotle, de qué está hablando este tipo? Este hombre musculoso llamado Cotle frunció el ceño y habló en un tono muy serio. Dijo enojado, este hombrecito dijo que es del país insular y quiere ver a alguien de su embajada. Estella se burló dos veces cuando escuchó esto y dijo con desdén, está soñando. Después de decir eso, Estella cerró el cuaderno que tenía en la mano y dijo fríamente, Cotle, envía a este tipo al centro de detención por unos días antes de robarle a un multimillonario con un arma. Nunca volverá a pensar en eso en su vida, temprano en la mañana del día siguiente, cuando Kim Shu, todavía confundido, recibió una llamada de Estella, Señor Kim, lo siento mucho, nuestro interrogatorio fue desfavorable y esos tipos solo admitieron que estaban motivados por el dinero. Kim Shu frunció el ceño, se sentó y se apoyó en la cama, se frotó los ojos algo confundidos y bostezó débilmente. ¿Estás motivado por la riqueza? ¿Qué tipo de riqueza ves? Aún no he dado la noticia sobre el atún rojo y ya lo saben. Estella sonrió torpemente. Sabía que Kim Shu no creía en esta confesión, porque ni siquiera él la creía. ¿Motivado por el dinero? ¡Qué broma! Aunque Kim Shu estaba muy insatisfecho con el resultado, pero después de escuchar mirando el cansancio en las palabras de Estella, miró la hora nuevamente, sintiéndose un poco culpable. Lo que había hecho había causado que un gran director se quedara despierto toda la noche, y llamó tan temprano en la mañana, y fue tan cobarde. No sé qué es bueno, serás muy ignorante. Entonces, la voz de Kim Shu se suavizó mucho y dijo con una sonrisa. Directora Estella, todavía le estaría muy agradecido si no hubiera venido. Tiempo. Estoy realmente en peligro. Estella exhaló un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa ocupada. Señor Kim, de nada. Servir a los contribuyentes es lo que debemos hacer. Kim Shu sonrió y no creyó en estas supuestas tonterías. Pensó por un momento y dijo. Directora Estella, siempre le molesto mucho, no tengo nada que expresar. Después de una pausa, Kim Shu no esperó a que Estella hablara y luego dijo. Bueno, creo que el coche de policía que condujiste anoche parece un poco viejo. Primero donaré 100.000 dólares al departamento de policía de Reveray y podrás comprar algunos coches nuevos. Después de todo, con un buen transporte, podemos proteger de manera más integral la seguridad de contribuyentes como nosotros. Estella se quedó atónita cuando escuchó esto. No esperaba que hubiera ganancias inesperadas. Estaba tan feliz que ni siquiera se negó y aceptó sin dudarlo. Después de colgar el teléfono, Kim Shu se quedó un poco en silencio y yacía en la cama. No dijo una palabra en la cama. Shi Lei, que se despertó junto a ella, todavía estaba un poco confundida al ver a Kim Shu colgar el teléfono y preguntó. Tío, ¿qué pasa? Es mamá. Ah. Kim Shu quedó atónito y la voz de la niña lo despertó. Sonrió rápidamente y dijo. No, es amigo de mi tío. Puedes seguir durmiendo. Bueno, buenas noches, tío. La niña bostezó, se dio la vuelta y volvió a dormir. ¿Eh? ¿Buenas noches? Kim Shu miró hacia el gran sol fuera de la ventana y le brotó un poco de sudor en la cabeza. ¿Buenas noches a esta hora? Sacudió la cabeza. No. Después de dejar a la niña sola, Kim Shu se levantó y fue al baño a lavarse. Cuando se cambió de ropa y bajó las escaleras, inesperadamente encontró a Eva y Lei sentados en el sofá de abajo. ¿En el sofá? ¿Alguien? Kim Shu miró a su alrededor y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No era Moveka? ¿Por qué tuvo tiempo de venir hoy? Kim Shu asintió con la cabeza a Eva y Lei se sentó al lado de Moveka. Con una sonrisa. ¿Por qué tienes tiempo de venir aquí hoy? ¿Dónde está Jack? Moveka se acurrucó obedientemente en los brazos de Kim Shu y frunció los labios con cierta insatisfacción. ¿Dejaste de buscarme si no vine? Kim Shu se tocó la nariz y sonrió torpemente. Bueno, ya sabes, estoy muy ocupado. Moveka puso los ojos en blanco ante este chico. ¿Por qué se volvió tan insensible? Extendió sus manos blancas y tiernas y agarró la cara de Kim Shu. Moveka sonrió y apretó. Lo sé, estás ocupado ligando chicas, así que yo. No vino a perturbar tus buenas obras. Kim Shu acababa de recibir la leche que le entregó Eva y la estaba bebiendo. Casi la escupe. Después de toser varias veces, calmó su emoción y dijo con una sonrisa irónica. ¿A quién escuchaste? Es hora de ligar chicas. Antes de que Moveka tuviera tiempo de hablar, una delicada voz femenina sonó no muy lejos, el maestro mintió, mintió. Obviamente estaba tratando de ligar con chicas. La cara de Kim Shu de repente se puso verde. ¿Qué clase de cosa pródiga se atreve a hablar así sobre trabajo y capital? ¿Esperar al maestro? Kim Shu volvió la cabeza rígidamente y vio un pequeño loro colorido. ¿Está ahí? Había alguien de pie en el apoyabrazos del sofá a lo lejos, todavía murmurando algo. Perdedor, ven aquí. Kim Shu estaba tan enojado en su corazón, buen chico, ¿no estás aquí para derribarme? Después de rugirle a Eddie, Kim Shu se puso de pie y quiso lidiar con este tipo deshonesto. Hágale saber que ahora Eddie no podía. A decir verdad, Eddie estaba tan asustada que en el momento en que se levantó, el pequeño agitó sus alitas y voló hacia un lado, fingiendo ser lastimero, todavía murmurando. El maestro es malo, el maestro es el peor, solo él. ¿Sabe cómo intimidar a Eddie? Eddie es tan lamentable que Eddie quiere a su madre. Capítulo 510 La sorpresa de Moveka Cuando Kim Shu escuchó esto, su cabeza se llenó de hilos negros y se sintió impotente. Dijo, Perdedor, espera hasta que tenga tiempo de ver cómo trato contigo. Jaja, Kim, déjame ver cómo puedes objetar ahora. Moveka estaba muy orgulloso y la expresión de su rostro hizo que Kim Shu se sintiera un poco peludo. ¿Qué quieres decir? ¿Es esto una broma para ti? No, tendré más cuidado. Pensando en esto, la expresión de Kim Shu se volvió seria y estaba diciendo tonterías en serio. ¿Qué es eso, Eva? Bah, no, ¿es Moveka? La frente de Kim Shu estaba cubierta de sudor frío, pero ahora que se habían pronunciado las palabras, solo podía aguantar y seguir hablando. ¿Qué es eso, Moveka? No lo sabes. Hay algo mal en la cabeza de este pequeño. Es como un husky, es un perdedor. Moveka frunció los labios y miró a este tipo con desdén. Editor, adelante, dígaselo. Yo edito. Kim Shu no podía soportar que Moveka lo mirara fijamente. Tosió dos veces y sintió que no podía continuar. Está bien, no dije nada. Moveka le puso los ojos en blanco. En lugar de insistir en el asunto, pregunto. ¿Escuché que te pasó algo otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Es en serio? Sintiéndose un poco aliviado, fingiendo estar muy deprimido, y dijo. También quiero saber qué está pasando. ¿No recuperé algunos atunes rojos grandes la última vez? Solo quería quedármelos. En la subasta, alguien realmente quería arrebatarlo anoche. ¿Eh? Exclamó Moveka y preguntó rápidamente. Kim, dijiste que fuiste tú quien pescó el atún rojo del hermano Chen. Levantó la cabeza y dijo. ¿Cómo te parece? Estoy genial, ¿verdad? Moveka miró a Kim Shu con admiración, asintió y estuvo de acuerdo. Es realmente genial. Escuché a mi padre decir que el mejor atún de aleta azul es. Es una lástima que los isleños tuvieran la ventaja. Después, Moveka suspiró con cierta decepción, obviamente sintiéndose un poco arrepentido de no haber tenido la oportunidad de conocer al gran atún rojo. Kim Shu estaba un poco indefenso. ¿Podría ser que esta chica no pudiera entender las palabras? ¿O es que mi inglés se ha deteriorado y no puedo expresarme con claridad? Moveka, ¿no lo entendiste? Alguien quería llevarse el gran atún rojo anoche. Moveka se quedó atónito al escuchar esto y preguntó con cierta incertidumbre. ¿Atún rojo? No está a la venta. ¿Saliste? ¿Lo hiciste? ¿Lo recuperas de nuevo? Miró a Kim Shu con sospecha, sin esperar que todavía fuera este tipo de persona. Varias líneas negras aparecieron en la frente de Kim Shu. Aboceteó a la niña con fuerza y la regañó con una sonrisa. ¿Qué estás pensando? ¿No puedo pescar varios atunes rojos grandes a la vez? Moveka se cubrió la cabeza. Lo golpearon, frunció los labios con desdén y dijo. ¿Crees que el atún rojo es tan fácil de pescar? Es tan grande. Si puedes atrapar uno, tendrás un poco de suerte. Sin embargo, mirando a Kim Shu con una con una sonrisa en su rostro, Moveka se sintió un poco culpable por alguna razón y preguntó con cierta incertidumbre. ¿Kim, realmente pescaste varios atunes rojos? Kim Shu asintió afirmativamente, y también sacó su teléfono móvil y abrió varias fotos de la cabaña de pescado para mostrársela a esta chica. Después de mirar las fotos, Moveka respiró hondo y quedó tan aturdida que no pudo recuperarse. Kim Shu se sorprendió y preguntó rápidamente. ¿Oye, cariño, estás bien? ¿Eh? Moveka se despertó repentinamente y gritó de pánico. Después de recuperar la compostura, forzó una sonrisa. Estoy bien, estoy un poco sorprendido. Kim Shu se encogió de hombros y dijo con una expresión exagerada. Esto es sorprendente. Un día te daré un cachorro de 10 u 8. No estás contento. ¿Al respecto? Moveka le dio a Kim Shu un pequeño giro de sus ojos, y luego preguntó con impaciencia. Querida, ¿dónde está el atún rojo? ¿Kim Shu? Él sonrió y estuvo de acuerdo, y justo cuando estaba a punto de llevarla allí, vio a Eva acercándose. Kim, aún no has desayunado. Llevaré a Moveka allí. Después de escuchar lo que dijo Eva, Kim Shu también sintió un poco de hambre, así que sonrió y dijo. Cariño, te dejo. ¿Qué tal si va la hermana Eva? ¿Verlo contigo? Moveka sintió juguetonamente, sin mostrar ningún disgusto, lo que hizo que Kim Shu se sintiera un poco confundido. Después de que las dos chicas se fueron juntas, Kim Shu llegó al restaurante y se comió los huevos escalfados dorados por ambos lados fritos por Eva, sin mencionar el orgullo en su corazón. Caballo del océano, este es un auténtico caballo del océano. Además, los dos Yangtma, quienes habían sido golpeados por él, ni siquiera comenzaron a pelear cuando se encontraron. Parece que es muy probable que mi viaje de dos personas se haga realidad. Después de pensar felizmente en el futuro por un tiempo, Kim Shu sacó su teléfono celular y llamó a Chen Mu. Hola, jefe, ¿por qué te levantaste tan temprano hoy? Chen Mu se sentó en la silla del jefe, tomó el café tranquilamente y tomó un sorbo. Pero las siguientes palabras de Kim Shu le hicieron escupir todo el café que acababa de llevarse a la boca. Chen Mu se puso de pie y caminó ansiosamente por la oficina y preguntó preocupado. Jefe, ¿está bromeando? Ayer robaron a alguien con una pistola en la mansión y el objetivo era el atún rojo. ¿Broma? Kim Shu continuó impotente. Pero no te preocupes, el pescado está bien. La policía de Reveré sigue siendo muy eficiente. Chen Mu se sintió aliviado cuando escuchó que el pescado estaba bien. Se recostó en la silla del jefe y dijo con una sonrisa. ¿Cómo se atreven a no ser eficientes? ¿Estás ahí, verdad? Kim Shu puso los ojos en blanco y maldijo con una sonrisa. Está bien, deja de decir tonterías. Date prisa y llama a alguien para que se lleve el pescado hoy. Chen Mu asintió, sonrió y estuvo de acuerdo, y luego preguntó con cierta incertidumbre. Jefe, según lo que dijo, Geludo no debe creerlo. Entonces, ¿todavía puedo darle su certificado? Kim Shu se rascó la cabeza cuando escuchó esto. Nunca antes había pensado en este problema. Solo estaba pensando en cómo tratar con Gro, pero olvidé que el tipo aún no se había entregado un certificado. Preguntó con cierta incertidumbre. No debería haber ningún problema con esto. Después de todo, han venido aquí para comprobarlo y seguramente pasarán. Chen Mu se encogió de hombros, con una expresión de impotencia. Después de pensar por un momento, él suspiró. Respiró hondo y dijo, ¿Cómo lo sé, jefe? Creo que debería llamar a William y ver si puede encontrar una manera de atravesarlo. Kim Shu asintió con impotencia, y parecía que esto era todo lo que podía hacer. Ahora. Después de colgar el teléfono, Kim Shu se enojó más al pensar en ello y al final apretó los dientes. Maldita sea, es todo lo que Gro Kim Shu puede decir con certeza, la noticia definitivamente fue filtrada por este bastardo. No hay nadie más excepto él. Parece que tengo que pensar en una solución. Debo tratarlo bien, de lo contrario será difícil aliviar mi enfado. Gracias por la recompensa de 600 monedas de punto de partida por soplar las hojas con el fuerte viento. Capítulo 511 Gro se escapó. Justo cuando Kim Shu estaba pensando en cómo lidiar con este molesto tipo Gro, de repente vino un grito desde la puerta. Kim Shu se sorprendió. Reconoció que era la voz de Moveka. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kim Shu salió corriendo rápidamente. Kim, ¿de dónde sacaste este tigre? Da tanto miedo. Moveka parecía horrorizado y señaló al tigre blanco que yacía perezosamente debajo del porche, con las piernas un poco débiles. Si no fuera por el apoyo de Eva, podría haberse desplomado al suelo. Kim Shu exhaló un suspiro de alivio y agitó la mano. El tigre blanco trepó enojado, sintiéndose un poco desaprobador. Si la amante no hubiera estado allí, se habría abalanzado sobre él. Después de que el jaguar se alejó, Moveka respiró hondo y miró a Kim Shu con algo de miedo. ¿Por qué tenías a un tipo así en la puerta de la villa? Me asustó muchísimo. Kim Shu sonrió coquetamente, en lugar de dar explicaciones. Preguntó con curiosidad. ¿No lo viste cuando entraste hace un momento? Moveka negó con la cabeza. Estaba acompañada por Eva y del cuando entró hace un momento, y estaban charlando alegremente. ¿Tiempo? Presta atención a lo que hay a tu lado. Al entrar a la villa, Kim Shu habló brevemente sobre el jaguar y Moveka volvió a sorprenderse. Kim, eres tan increíble. Parece que no hay nada que no puedas hacer, Kim Shu se encogió de hombros, no, al menos hay una cosa que no puedo hacer. Eva y Moveka vinieron. Enérgico que había algo que Kim Shu admitió que no podía hacer. Preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Las dos mujeres le señalaron con el dedo medio con desdén y se recostaron en el sofá para estudiar a su pequeño secreto. Kim Shu se puso de pie, saludó y fue a la oficina donde rara vez entraba. Sentado en la gran silla de su jefe, Kim Shu se dio la vuelta cómodamente. Puso los pies sobre el escritorio y sacó su teléfono celular para llamar a William. El teléfono sonó dos veces y fue atendido. Antes de que Kim Shu pudiera hablar, la voz algo emocionada de William llegó a sus oídos. Jaja, Kim, llegaste a tiempo. Kim Shu escuchó la risa incontrolable en el teléfono y preguntó con curiosidad. William, vi que algo bueno sucedió hoy, dime. William sonrió modestamente. ¿Qué pasa? Kim, lo estás pensando demasiado. Hasta el final, cuando Kim Shu preguntó, William dijo con orgullo. Realmente no es nada, es solo el futuro en Boston. Seré responsable de todos los negocios secundarios. El corazón de Kim Shu dio un vuelco. Un latido, como había adivinado. Así que rápidamente preguntó. ¿Qué pasa con Gro? ¿No es tu jefe? Hablando de Gro, William también estaba un poco confundido y dijo confundido. No sé qué quiere decir Gro. Estaba haciendo un buen trabajo. Después de recibir una llamada hoy, de repente renunció presa del pánico, diciendo que algo estaba pasando en casa. Kim Shu ahora estaba aún más seguro de que este tipo era 1,200% el que alentó a otros a causarle problemas. Gui. ¿Entonces sabes dónde vive? Preguntó Kim Shu con entusiasmo. William negó con la cabeza, realmente no sé sobre esto. Deberías poder decir que él y yo tenemos una relación muy normal. Por cierto, ¿por qué preguntas sobre esto? Kim Shu dejó escapar un sonido de decepción. Y Kim Shu dijo con una sonrisa. Por cierto, solo pregunto, ¿cuándo me enviarás mi certificado? Cuando William escuchó esto, se rió y dijo en broma. No, 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 Kim, no lo hago. No tengo tu certificado aquí, solo esos dos. Para el atún rojo, si quieres un certificado, debes ir al gobierno estatal. Kim Shu tenía algunas líneas negras en la frente y dijo enojado. Te lo dije, te lo dije. Solo estoy esperando esto. Estoy usando el certificado. Pagaré la pérdida si se retrasa un día. William se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. No te preocupes, Kim, se lo enviaré. No te retrasaré. Colgó el teléfono. Kim Shu frunció los labios, ¿no obtuvo este tipo un ascenso? ¿Cómo podía estar tan feliz? Sin embargo, este glo corrió bastante rápido y fue realmente problemático encontrarlo ahora. Sosteniendo el teléfono, Kim Shu comenzó a pensar a quién pedir ayuda, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, descubrió que nadie parecía adecuado para ayudarlo. No es que no puedan hacerlo. Cualquiera seleccionado de la libreta de direcciones de Kim Shu definitivamente puede hacerlo. Pero aquí viene el problema, en ese caso todos sabrán que lo hicieron. No quería dar a la gente la impresión de ser demasiado arrogante y dominante. Además, estaba realmente preocupado por poner información tan peligrosa en manos de otras personas. Justo cuando me dolía la cabeza, alguien llamó suavemente a la puerta. Kim Shu se dio la vuelta y vio a David, vestido con una chaqueta de cuero ajustada, parado en la puerta con una apariencia heroica y mirando hacia adentro. Kim Shu le hizo un gesto para que entrara. Después de que Dayer se sentó frente a él, Kim Shu preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿No fuiste a ver a Erika? ¿Cómo está su recuperación? La cara de Dayer estaba un poco enredada y vacilante, pero pensando en la cama del hospital. La hermana pálida de arriba apretó los dientes y preguntó. Jefe, usted dijo la última vez que conoce las habilidades médicas chinas, ¿verdad? Cuando Kim Shu escuchó esto, su corazón se conmovió. También estaba pensando en la falta de personas de su lado. Bueno, no es así. Sí, ¿qué pasa? ¿Te sientes incómoda en alguna parte? Los ojos de Kim Shu la miraron con una sensación de escrutinio, lo que hizo que todo el cuerpo de Del se tensara. Al mirar sorprendido a Kim Shu, Dale sintió un espíritu de lucha en su corazón. Este tipo de sentimiento solo lo pueden sentir las personas que pueden presionarla. Pero, ¿cómo podría presionarla su jefe? Dale estaba un poco confundido. ¿Se sentía mal? Probablemente no. ¿Qué pasa? Del, ¿te sientes incómoda en alguna parte? Al ver que ella no respondió, Kim Shu volvió a preguntar. ¿Eh? No, no. Del volvió a sus sentidos y calmó su estado de ánimo agitado, y luego... Miró a Kim Shu con una mirada ligeramente suplicante. Kim, ya sabes, Erika y sus cuerpos, ¿puedes encontrar una manera de tratarlos? Kim Shu arqueó las cejas, miró a Del con algunas dudas y preguntó. ¿Pueden ser dados de alta del hospital ahora? ¿No dices que se necesitarían cien días para romperte los músculos y los huesos? Dale sacudió la cabeza y luego asintió. Está bien que les den el alta del hospital. Sus cuerpos se recuperan muy rápidamente, pero lo que temo es que no podrán aceptar sus cambios después de ser dados de alta del hospital. Kim Shu guardó silencio en su corazón. Una vez dados de alta del hospital, significa que tendrán que entrar en contacto con la sociedad, conocerán todo tipo de personas. En ese momento, ellos, que tienen manos y pies incómodos, definitivamente atraerán algunos rumores. Supongo que Del está pensando de la misma manera, por temor a que estas jóvenes apasionadas no puedan soportarlo para entonces. Capítulo 512 La promesa de Dale Kim Shu guardó silencio por un momento. Bajo la mirada nerviosa de Deya, se recostó en el suave sillón de cuero y lentamente comenzó a meditar. No es que no esté dispuesto a tratar las heridas de esas mujeres. Después de todo, esto se decidió desde el principio y no hay nada que dudar. Lo que le preocupa a Kim Shu ahora es en qué nombre debería tratar las heridas de estas mujeres soldados de las fuerzas especiales. ¿Ir directamente al hospital y decir que es médico? ¿Estás bromeando? No mencionemos si el hospital estará de acuerdo. Incluso si está de acuerdo, si practicas la medicina sin una licencia, tarde o temprano terminarás con la medicina. ¿Pero en qué nombre me pueden traer de vuelta al rancho? ¿Qué pensarán sus familias? Por un momento, Kim Shu sintió que le dolía la cabeza. Frotándose las sienes, Kim Shu le explicó sinceramente sus preocupaciones a Dele. Después de escuchar, Dale también dudó. Kim Shu tiene razón. Él cree en sus habilidades médicas, pero lo cree en los demás. Y si esta noticia se difunde, también será un problema para Kim Shu. Al final, Kim Shu todavía llamó a Jefferson. En este sentido, todavía necesitaba consultar a profesionales. Por supuesto, Kim Shu no dijo que definitivamente podría curar a la persona. Solo dijo que tenía algo de esperanza y quería intentarlo. Después de escuchar la historia de Kim Shu, Jefferson solo dudó un momento antes de dar la respuesta. Jefe, puede reclutarlos para que lo ayuden en nombre de reclutar trabajadores. Kim Shu frunció levemente el ceño y dijo en un tono algo disgustado. Jefferson, ¿estás bromeando? ¿Reclutar trabajadores? ¿Quieres que hable con más de 10? ¿Gente? ¿El paciente discapacitado dijo que estaban reclutando trabajadores? ¿Cree que su familia me echará? Jefferson se rió entre dientes, sin pensar en nada debido al mal tono de Kim Shu, pero explicó en detalle. Jefe, esto no es así. No importa, puedes decirles directamente a sus familias que, debido a la culpa, quieres llevarlos al pasto para criarlos y que no tengan que trabajar. El ceño de Kim Shu se hizo más profundo, pero aún no dijo ninguna pregunta. Solo escuche a Jefferson en el lado opuesto continuar coincidiendo. Además, jefe, con tantos pacientes discapacitados y veteranos, los impuestos que tendrá que pagar el próximo año se pueden reducir en gran medida. ¿Pagar impuestos? ¿Qué importa? Kim Shu estaba un poco confundido. ¿No estábamos hablando de contratar trabajadores? ¿Por qué vino a la oficina de impuestos? Por supuesto que sí importa, Jefferson sonrió con confianza y dijo con una sonrisa. Jefe, Estados Unidos tiene muchos impuestos y es muy humano. Por ejemplo, si contrata empleados discapacitados, disfrutará de políticas apropiadas de exención de impuestos. Kim Shu se sorprendió cuando escuchó esto, ¿está bien? Pero está bien, ya tiene un motivo para llevarlos al rancho. Después de todo, si solo estuvieras expresando gratitud, no habría necesidad de llevarlos al rancho, solo darles algo de dinero. En esta sociedad, nada es más atractivo que el dólar estadounidense. En ese caso, ¿habrá algún problema si los contrato? Por ejemplo, ¿el ejército? Preguntó Kim Shu tentativamente. No quería ofender a los grandes por esto. Jefferson se rió dos veces y dijo en broma. Jefe, no mire tanto a esos hombres grandes. Todos tienen tanto que hacer, ¿cómo pueden tener tiempo para prestar atención a algunas mujeres soldados retiradas? Kim Shu lo pensó. Además, para una mierda tan grande, la gente probablemente nunca lo notó. En este caso, se calmó y después de algunas bromas más, Kim Shu colgó el teléfono. Mirando a Dale, que parecía un poco nervioso frente a él, Kim Shu se rió dos veces y asintió. No hay problema, Del. Simplemente ve y descubre de qué están hablando, y revela un poco de lo que quiero decir. Antes de que suceda, diles que no se lo digan a nadie, ni siquiera a sus familiares. Asintió claramente, una sonrisa brillante apareció en su rostro tenso. Kim, lo entiendo, gracias. Kim Shu Gan estaba a punto de decir algunas palabras, pero de repente recordó que había dos tipos afuera, por lo que rápidamente dejó de hablar. Después de reírse dos veces para disimular su vergüenza, Kim Shu cambió de tema y dijo. ¿Qué pasa con eso, Del? Ven aquí. Tengo algo que decirte que hagas. La expresión de Del se puso nerviosa, miró hacia afuera y luego. Mirando a Kim Shu con cara cautelosa, jefe, no soy Eva. Si te atreves a perder el tiempo, te mataré. Mientras decía eso, los ojos agudos de Dyer, intencionalmente o no, estaban dirigidos a Kim Shu. Kim Shu miró cierta parte de su cuerpo y sintió un escalofrío en cierta parte de su cuerpo, y su cuerpo se estremeció incontrolablemente. ¿Y luego qué? Tengo negocios contigo. ¿A dónde querías ir? Cubriéndose la frente, Kim Shu miró impotente a la mujer frente a él. ¿Es tan insoportable? Del se rió, sin sentirse avergonzado en absoluto. En cambio, preguntó con una sonrisa. ¿Qué está pasando? Es tan misterioso. Kim Shu extendió las manos y preguntó. Jero, ¿qué estás haciendo? Oficial de certificación de Guinness. Dyer asintió y miró a Kim Shu sin comprender. Conocía a esta persona. ¿Qué pasa? Kim Shu respirando, se recostó en el asiento y susurró. Si no me equivoco acerca de lo que pasó anoche, esta persona es el autor intelectual detrás de esto. Después de escuchar esto, Dyer dijo. Su rostro cambió y exclamó. ¿Es él? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué está haciendo? Kim Shu extendió las manos. Yo también quiero saber, pero solo hay dos posibilidades, fama o fortuna. Entonces. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos llamar a la policía? Preguntó Dale con los dientes apretados. Kim Shu negó con la cabeza, suspiró y cruzó las manos sobre el escritorio. Es inútil. No tenemos pruebas. La directora Estella me llamó esta mañana. El isleño se negó a dar explicaciones. Del se puso de pie con un sonido fuerte y dijo con una expresión asesina en su rostro. Entonces me ocuparé de él. Kim Shu sonrió con satisfacción, Dale lo entendió. Levantándose, Kim Shu caminó hacia Dyer, la empujó suavemente hacia la silla y le dijo con una sonrisa. No te emociones, Dyer. Lo que quiero decir es que primero buscas a esta persona. Es mejor encontrarla. Lo trajo de vuelta y quiero saber a quién le filtró la noticia. El cuerpo de Rei estaba un poco tenso y se sentía un poco antinatural al sentarse en la silla porque las manos de alguien estaban un poco inestables. Separándose suavemente del acoso de Kim Shu, Dyer asintió. Kim, entiendo lo que quieres decir. Encontraré a este tipo. Kim Shu no siguió molestando y tomó una dirección en su escritorio. Esto es lo que acaba de encontrar. A través de Estella. Esta es la dirección. No sé si todavía vive aquí. Después de pasarle la nota de Del, el rostro de Kim Shu se puso un poco serio. Dele, tu objetivo es matar a este tipo. ¿Puedes traerlo de regreso? Vivo. Del se rió dos veces y agitó la nota en su mano. Kim, no te preocupes. Te lo traeré de regreso dentro de dos días. Capítulo 513. Ser molestado por un pájaro. Después de salir de la oficina, Del salió directamente de la villa. Primero tuvo que ir al hospital para persuadir a Erika y a los demás. Kim, es casi mediodía, ¿dónde está Del? Eva escuchó el sonido de los autos afuera y miró con curiosidad. Kim Shu sonrió y dijo, no es nada. Fue al hospital a ver a sus camaradas. Eva asintió cuando escuchó esto. No pensó mucho en eso. ¿Camarada? ¿Está hospitalizada la camarada de la hermana Dale? Moveka estaba un poco curiosa a su lado. No había estado aquí desde Ayoen y no conocía el desarrollo posterior. Eva miró a Kim Shu con un toque de curiosidad en sus ojos. Kim Shu le había dicho que no le dijera a otros esas cosas. Kim Shu asintió levemente. De todos modos, Moveka aparecerá a menudo en la mansión en el futuro, así que se lo. Cuando Eva vio esto, le contó a Moveka exactamente lo que pasó después. Después de escuchar la presentación de Eva, el rostro de Moveka se puso pálido. Nunca esperó que las cosas se pusieran tan mal. No es de extrañar que cuando ella quiso venir, ni Joseph ni Kim Shu la dejaran venir. Kim Shu le dio unas palmaditas en el muslo a Moveka y lo consoló. No te preocupes, está bien. Todo ha terminado. Asintió con algo de miedo. Moveka todavía no podía imaginar qué pasaría si un cohete lo golpeara ese día. ¿Cuáles serían las consecuencias si explotara entre unos pocos de nosotros? Justo cuando estaba pensando en las cosas, escuché pasos que venían de las escaleras. Al girar la cabeza para mirar, vio a una niña rosada y parecida al Jade, frotándose sus ojos grandes y algo nublados, arrastrando un ocelote hacia abajo. Sin embargo, este ocelote es un poco extraño, parece ser más grande que cualquiera que haya visto jamás. El que estaba sostenido por la cola de Shirley era el gran tigre. Estaba luchando por mantener el equilibrio para evitar ser arrojado por su pequeño amo. Kim Shu se sorprendió y rápidamente corrió a recoger al tigre grande, buen chico, este pequeño tigre no es un tigre grande ni un tigre pequeño. Si me enojo y te doy un mordisco, realmente te arrepentirás. Tampoco encuentro el lugar. Llevando a la niña y sentándose en el sofá, Kim Shu se sintió un poco raro, se frotó el cabello parecido a un gallinero y dijo con una sonrisa. Niña, ¿finalmente te despertaste? Shirley tiene hambre. La niña se acurrucó en los brazos de Kim Shu, arrullando felizmente. Moveka junto a él acababa de salir del primer golpe cuando fue golpeado nuevamente. Esta, esta, sigue siendo la Shirley autista. Después de levantarse y dar tres pasos y dos pasos a la vez, Moveka se acercó a Kim Shu, se inclinó y miró a Shirley, que era como una muñeca de porcelana, y le preguntó en voz baja. Niña, ¿te acuerdas de la hermana Eva? Al escuchar esto, levantó su cabecita, miró atentamente a la hermosa hermana frente a él y asintió con una sonrisa en su rostro. Recuerda, eres la hermana Eva y viniste a ver a Shirley con la hermana Enid. Sí, sí, soy la hermana Eva. Shirley es tan buena que todavía me recuerda. Estaba tan emocionada que estaba un poco incoherente. Sintió que debía estar soñando hoy. Primero estaba el jaguar que se portaba tan bien como un gatito, y ahora está la pequeña Shirley que ha vuelto a la normalidad. Al volverse para mirar a Kim Shu, que parecía tranquilo a su lado, los ojos de Moveka se llenaron de estrellas. Kim Shu se sintió un poco incómodo cuando Moveka lo miró. Tosió dos veces y miró a la niña en sus brazos. Tengo hambre. Vamos a comer. ¿Cómo es que te estás volviendo cada vez más perezoso? ¿De quién aprendiste esto? La niña parpadeó dos veces antes de que pudiera hablar, escuchó una dulce voz. El sonido. Por supuesto que lo aprendí de mi maestro. Lo aprendí de mi maestro. Shirley ya sintió con la cabeza y dijo con esa voz infantil y madura. Lo aprendí de ti, tío. Es muy cómodo dormir en la frente de Kim Shu. Se levantó. Había algunas líneas negras, y se volvió para mirar a Eddie, que estaba en cuclillas en la sala de estar, peinando sus hermosas plumas, y sintió que le picaban los dientes de odio. ¿Cómo pude haber perdido la cabeza y dejar atrás esta cosa malvada? Ailey debería haber dejado que Ailey se la llevara en primer lugar. Kim, ¿esto es un guacamayo? Moveka se sorprendió de nuevo. ¿Existe un loro tan inteligente? El pequeño loro a su lado escuchó el sonido, sus ojitos se pusieron en blanco y extendió una de sus alas a modo de invitación. Hola, belleza, soy Ailey, ¿podemos ser amigos? Moveka miró al pequeño loro sin comprender, ¿esto me saluda a mí? Después de luchar durante mucho tiempo, no fue ni una respuesta ni un no respuesta. Me quedé perdido por un momento. Ailey se impacientó un poco con la espera, y probablemente estaba cansada de levantar sus pequeñas alas, así que agitó sus alas dos veces y voló sobre el hombro de Moveka. Puso su cabecita contra la cara de Moveka y la frotó, Oye, belleza, ¿qué tal si haces una amiga? Moveka de repente pareció petrificada y se volvió para mirar al loro en su hombro, parpadeando con pequeños ojos llorosos, Tom. No sé qué decir. ¿Estás siendo objeto de burlas? Debe haber sido objeto de burla. Lo más importante es que en realidad fui abusado sexualmente por un pájaro. Frank, este mundo está loco. Moveka se agarró el pelo deprimida, sin saber cómo continuar. Kim Shu junto a él finalmente recobró el sentido, se miraron con Eva y sacudieron la cabeza con impotencia. Especialmente mirando a Moveka, que estaba un poco loco, Kim Shu no podía reír ni llorar. ¿Sigue siendo este el extraño Moveka en su memoria? ¿Por qué te está jodiendo un pájaro ahora? Después de agarrar a Eddie, Kim Shu golpeó la cabeza del pequeño con la mano y dijo con una sonrisa. ¿Cómo aprendiste esas tonterías? Sé más honesto. Después de ser atrapado por Kim Shu, el pequeño inmediatamente se marchitó. La cabecita colgaba agachada y todavía estaba murmurando. Recuerdo que así es como el maestro entabla una conversación, ¿por qué no funciona? Con una frase, tres pares de ojos grandes miraron, e incluso Moveka se recuperó, mirando a Kim Shu y articulando algo. Resentimiento. Entonces que, Kim, por favor enséñame cómo entablar una conversación. Ahora que alguien me está golpeando, ni siquiera sé cómo responder. Kim Shu sintió que lo habían agraviado, aún más. Agraviado quedó hoy, cuando había entablado una conversación con alguien así. Al mirar al pequeño que todavía charlaba en su mano, Kim Shu de repente tuvo la idea de destruir el cadáver y erradicar todos los rastros. No, los trabajadores y la dirección nunca han hecho algo así, entonces, ¿por qué deberían destruir el cuerpo y eliminar todos los rastros? Tan pronto como lo soltó y dejó que el pequeño se fuera volando, Kim Shu se encogió de hombros, ¿qué, no entendiste, supongo que estaba hablando del dueño anterior? Tan pronto como terminó de hablar, hubo una explosión de autos en él. Puerta. Sonido de frenado arrogante. El corazón de Kim Shu dio un vuelco, no podría ser una coincidencia, ¿verdad? Capítulo 514 Incluso el tigre blanco intimida a la gente. A través de las ventanas de vidrio de piso al techo de la villa, Kim Shu miró hacia afuera y vio a Shenmue abriendo la puerta del auto y saliendo de su Mercedes-Benz negro. Poniendo los ojos en blanco, Kim Shu se recostó en el sofá. Este bastardo hacía que un Mercedes roto pareciera un Ferrari. Jefe, ¿dónde está el atún rojo? ¿Está bien el atún rojo? ¿Cómo? La voz de Shenmue llegó antes de que llegara alguien. Cuando entró a la villa, vio a Moveka sentado en el sofá. Shenmue se quedó atónito por un momento y dijo con una sonrisa, Moveka, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo está Joseph? Por supuesto, está en casa todos los días. Ahora monta a caballo, pastorea ganado y aprende algunos platos nuevos si no tienes nada que hacer. Moveka se puso de pie con una sonrisa y saludó a Shenmue. Después de que los dos se sentaron nuevamente, Kim Shu preguntó algo deprimido. Hermano Chen, ¿no está ocupado su restaurante? ¿Está aquí tan temprano? Shenmue sonrió y tomó la entrega de Eva. Después de servir el té, dijo. Jefe, ¿también dijiste, quién irá al restaurante a cenar tan temprano en la mañana? Solo prepara algunos postres. Además, el restaurante también tiene un chef, así que no soy el único. Kim Shu dio unas palmaditas. Su cabeza, estaba un poco confundido porque había estado muy ocupado recientemente. Después de algunas bromas, Kim Shu no pudo soportar los ojos ardientes de Shenmue y lo llevó a cargar dos atunes rojos en el auto. No fue hasta que vio a los trabajadores cargar con éxito el atún rojo en el camión congelador que Shenmue dio un suspiro de alivio. Después de saber lo que sucedió ayer, su corazón nunca se calmó. Aunque Kim Shu dijo que el atún rojo estaba bien, todavía no pudo evitar querer venir y echar un vistazo. Cuando los dos regresaron a la villa, Shenmue descubrió al jaguar debajo del porche. A diferencia de las manos y los pies de Moveka, que estaban débiles, las manos y los pies de Shenmue se excitaron un poco. Jefe, ¿criaste esto? ¿Planeas usarlo para cocinar? El tigre blanco, que todavía yacía tranquilamente, de repente se puso peludo. ¿Quieres morir lo suficientemente rápido? Jigulu subió y arqueó su cuerpo. Baiyu no fue nada cortés y le rugió enojado a Shenmue. Rugido. Bang. Plop. Shenmue se estremeció de miedo e involuntariamente retrocedió dos pasos. Tocó un jarrón a su lado y se sentó en el suelo. Cuando el tigre blanco vio esto, no fue razonable. Puso sus garras en el suelo y estaba a punto de abalanzarse sobre Shenmue. Kinshu estaba muy asustado a su lado. Si lo arrojara, Shenmue sería aplastado y roto solo por su peso. Rápidamente lo reganó. Baiyu, vuelve, ¿qué estás haciendo? Sé honesto. Retrajo su pata con enojo, relajó su cuerpo y Baiyu miró profundamente a Shenmue. Después de estar seguro de que había recordado esto y quería convertirlo en un plato, regresó al porche y peinó el cabello algo desordenado de Archie. Sentado en el suelo, Shenmue se frotó los pies con una expresión de dolor en el rostro y miraba a Baiyu con ojos asustados de vez en cuando. Este tipo lo asustó. En ese momento, incluso pensó que estaba a punto de despedirse de este colorido mundo. Kinshu avanzó con una sonrisa irónica, ayudó a Shenmue y caminó hacia la villa. Tú, tú, solo estás pensando en comer, ¿no sabes que los animales son espirituales? Ahora es mejor. Shenmue miró al tigre blanco con lágrimas en los ojos y murmuró, eres un bastardo. ¿Qué clase de tigre malo? Lo dije casualmente, ¿por qué me tratas así? Después de que Shenmue lo miró así, Baiyu se levantó de nuevo y parecía estar un poco listo para moverse. Está bien, ten paciencia y no vuelvas a perder el tiempo para ver cómo te trataré, regañó Kinshu a Baiyu con una expresión baja. Este tipo aún no ha terminado. ¿Por qué todavía quieres comerte a los demás? Al ver que Kinshu estaba enojado, el tigre blanco inmediatamente se marchitó y se escondió en la esquina del pasillo con la cola entre las piernas. Una persona, o no, un tigre dibujó círculos allí. Después de regañar a Baiyu, Kinshu se dio la vuelta, apoyó a Shenmue y continuó caminando hacia adentro. Mira, todos los animales son espirituales. Debes recordar que si eres malicioso con ellos, definitivamente te pagarán con una malicia aún mayor. Shenmue asintió con la cabeza, pero dijo. Esta es la primera vez que los veo. Un tipo tan espiritual en mi vida. Después de decir esto, Shenmue se mostró un poco extraño y parpadeó confundido, por cierto, jefe, noté que sus mascotas parecen ser bastante, es espiritual. Kinshu rodó sus ojos, ¿te diste cuenta hace un momento? Justo cuando estaba a punto de decir algo, vio a Eva y Moveka salir a recibirlo. ¿Kim, qué pasó? Escuché la voz de Baiyu hace un momento. Eva se acercó con cierta preocupación. Cuando se acercó, notó algo extraño en Shenmue y se sorprendió. ¿Qué le pasa a Shen? ¿Está herido? Al escuchar lo que dijo Eva, Moveka desde atrás también se acercó al trote al ver a Kim Shu apoyando al cojeando Shenmue, también se sorprendió. Hermano Shen, ¿qué está pasando? ¿Cómo sucedió así? Shenmue estaba un poco avergonzado, dudando y sin saber qué decir. Kim Shu sonrió impotente cuando vio esto, está bien, hablemos después de que entremos. Ayudó a Shenmue a entrar a la sala de estar y volvió a poner al chico en el sofá y luego le contó lo que sucedió hace un momento. ¿Ah? ¿Vas a matar a Baiyu? Eva se levantó incapaz de aceptarlo al principio y miró a Shenmue enfrente, sintiendo que este tipo era realmente una lástima. Así es, hermano Shen, ¿cómo se puede cocinar con tigres? Moveka también miró a Shenmue con enojo, lo que hizo que Shenmue, que ya estaba un poco avergonzado, fuera aún más incapaz de levantar la cabeza. Incluso Shirley a un lado hizo un puchero después de escuchar lo que dijeron Eva y Moveka, y dijo seriamente. El tío Shen es una lástima y quiere intimidar a Baiyu. Ya no le agradas a Shirley. ¿Realmente en serio? Shenmue lloró con cara triste. Bajo las miradas y críticas de las tres mujeres, estaba tan avergonzado que quería encontrar a alguien. Métete en cada grieta del suelo. HMPH, mi tigre blanco es tan inteligente. Shirley parecía arrogante e hizo muecas a Shenmue, que estaba sentado en el sofá. Al ver que las dos chicas todavía querían continuar con las críticas, Kim Shu rápidamente suavizó las cosas, le guiñó un ojo a Eva y dijo. Está bien, está bien, el hermano Shen no lo dijo en serio. Eva, nuestra familia todavía tiene ¿tienes alguna poción? ¿Para moretones? Sácalo y Russell o al hermano Shen. Eva estaba un poco insatisfecha, pero asintió obedientemente y se levantó para sacar el botiquín de la sala de almacenamiento. Cuando Eva se fue y Shirley volvió a actuar coquetamente en los brazos de Kim Shu, y Moveka se quedó sola, le dio mucha vergüenza continuar. Gracias por la recompensa de 200 monedas de punto inicial que he leído desde que tenía 10 años. Capítulo 515 Kim Shu y las bestias Cuando Shenmue cogeó y se levantó para despedirse, era casi mediodía. Al verlo subir con dificultad al copiloto del camión refrigerado, Kim Shu sonrió amargamente y dijo. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Podemos regresar por la tarde? Shenmue le entregó las llaves de su Mercedes-Benz a los demás y escuchó la súplica de Kim Shu de conservarlos. Rápidamente sacudió la cabeza. No, no. Jefe, me temo que no podré regresar por la tarde. Al recordar la forma en que lo miraba el gran tigre, Shenmue sintió que tendría pesadillas cuando se fuera a la cama por la noche. Al mismo tiempo, también tomé en secreto una decisión cruel en mi corazón. No debes caer en manos de los trabajadores o de la gerencia, de lo contrario dependerá de ti ver cómo trato contigo. Al ver alejarse la caravana, Kim Shu se encogió de hombros y regresó a la villa. Después del almuerzo, Eva llegó a Movet a escaleras arriba, sin saber de qué estaba hablando. Shiglei, la pequeña, sintió un poco de sueño después de comer y se volvió a dormir. Kim Shu estaba sentado solo en el sofá de la sala de estar aturdido, rodeado por un círculo de bestias. Da yacía tendido en la alfombra y apoyó la cabeza en el regazo de Xiao. Los dos hermanos se acurrucaron y roncaron ligeramente. Dao estaba tirado en la alfombra del otro lado, sosteniendo algo desconocido en su boca y mordiéndolo con fuerza. El pequeño tigre a su lado también notó las acciones de su hermano mayor, abandonó al pequeño Jerry a su lado y corrió desde la distancia, queriendo pelear con su hermano mayor. Kim Shu miró a los dos pequeños que se abrazaban. Tenía un poco de curiosidad y agachó la cabeza para echar un vistazo. Resulta que Dao sacó de alguna parte el hueso para masticar que Dao usó antes. Al ver que los dos pequeños estaban listos para pelear, Kim Shu fue rápidamente a la sala de almacenamiento para buscar otro y se lo arrojó a Xiao. Bueno, originalmente Xiao quería agarrar los juguetes de Dao, pero cuando Dao descubrió que los juguetes de Xiao eran más grandes y más nuevos que los suyos. Inmediatamente tiró el hueso que tenía en la boca y corrió hacia el pequeño tigre con un paso rápido. Antes de que pudiera reaccionar, le arrebataron su nuevo juguete. Xiao dejó de hacerlo ahora. Ya no le interesaban los huesos viejos que había tirado su hermano. Tres pasos seguidos de dos pasos, Xiao aceleró y derribó al gran tigre. Los dos muchachos volvieron a estar en un punto muerto. Kim Shu sintió un pequeño dolor de cabeza cuando lo vio. ¿Cómo es que los dos pequeños tigres sabían que les gustaba lo nuevo y no les gustaba lo viejo? Desesperado, Kim Shu no tuvo más remedio que agarrar otro hueso para masticar y tirarlo. Es bueno que haya comprado más en primer lugar, de lo contrario no habría podido distinguirlos. El pequeño Herbie los miraba jugar con cierto aburrimiento. Llegó a su esposa y se escondió a un lado para tomar una siesta. El pequeño Dudu todavía bajó sus orejitas y caminó por la sala con pequeños pasos. No tuvo más remedio que comer algo al mediodía y no pudo digerirlo. El pequeño loro, que hizo que Kim Shu se rascara la cabeza, tuvo el buen sentido de cultivar una relación con Shirley. Probablemente también sabía que si se quedaba con su dueño, podría ponerse al rojo vivo en algún momento. Después de mirar a su alrededor, Kim Shu se sintió un poco avergonzado, pensando que, después de todo, ya era rico y guapo, entonces, ¿cómo podría reducirlo a un grupo de bestias? Sentado en el sofá, Kim Shu se estiró, se frotó los ojos somnolientos y se preguntó si debería volver a dormir un rato. Pero al mirar a Daoui y Aoui junto a ellos, estos dos nuevos chicos aún no tienen un lugar donde vivir. Bostece, olvídalo, ahora estoy aburrido de todos modos, ¿por qué no hacerles dos nidos? Simplemente hazlo cuando lo pienses. Ahora que lo has decidido, es hora de empezar a actuar. Kim Shu encendió su teléfono y comprobó el estilo de las perreras en línea. Luego tomó un bolígrafo y anotó lo que necesitaba comprar. Cuando estaba ocupado revisando, la pantalla del teléfono giró repentinamente y un tono de llamada familiar sonó en mis oídos. Kim Shu se sorprendió, le temblaron las manos y su teléfono casi se cae al suelo. Miré el identificador de llamadas y vi que era darle llamando. Después de levantar el teléfono, Kim Shu preguntó con cierta confusión. ¿Qué pasa, Del? ¿Qué pasa? Jefe, Erika ya llegó a un acuerdo con su familia y pueden mudarse allí en cualquier momento, dijo la voz de Del. Lleno de emoción. Kim Shu se rascó la cabeza, ¿podría curarse tan pronto? Al pensar en doce mujeres con movilidad limitada que vivían en el rancho, Kim Shu de repente sintió que no había pensado detenidamente. Después de mudarse, no pudo curarlos todos a la vez, de lo contrario estaría a punto de ser disecado. Entonces la pregunta es ¿Quién cuidará de ellos durante el tratamiento? ¿Solo? ¿Qué broma? ¿Dónde está Dale? Tal vez, ¿pero a cuántos puede cuidar? ¿Más Eva? Parece un poco reacio. Jefe, jefe, ¿me escuchó? Al ver el silencio de Kim Shu, Dey se puso un poco ansioso. Lo que se había acordado no volvió a cambiar, ¿verdad? Kim Shu pensó por un momento y luego dijo, Bueno, Dale, escúchame primero. Es posible que hayamos pensado un poco mal. Bueno, jefe, dígame. Dale reprimió la decepción en su corazón. Una sonrisa. Después de que Kim Shu explicó sus preocupaciones en detalle, la sonrisa en el rostro de Dale desapareció y ella también dudó. Son doce personas, no una o dos. Fueron todas a la vez. ¿Puedes cuidarlas tú solo? Pero luego lo pensé, ya les conté todo. Si les cuento ahora, todavía hay que esperar. Apretando los dientes, Dale dijo con valentía, Jefe, déjenos a Eva y a mí cuidar de ellos. Creo que podemos hacerlo. Kim Shu se sintió aliviado después de escuchar esto, aunque se sintió un poco avergonzado por estas dos mujeres. Pero no hay otra buena manera. Después de todo, estas mujeres están mejorando día a día. Si a otros se les permite cuidar de ellas, la noticia puede extenderse por todo el mundo. Está bien, ya que tú lo dijiste, recogámoslo. Kim Shu finalmente tomó la decisión. Al escuchar esto, Dale ahogó su agradecimiento y dijo, Gracias, gracias jefe. Está bien, y ve ahora. Repasemos todos los procedimientos frente a sus familias después de que Kim Shu colgó el teléfono. Diciendo eso. Se levantó y subió las escaleras, diciéndole a Eva que iba a recoger a alguien. Está bien, Kim, por favor ten cuidado en el camino. Ordenaré la habitación ahora mismo. Eva asintió con cara pesada. Hablando de eso, se sintió culpable por lo que les pasó a esas mujeres. Todo fue causado por su padre insatisfecho. Si no fuera por él, ¿cómo podrían las cosas haber llegado a ser así? Moveka, junto a ella, parecía poder comprender el estado de ánimo de Eva en ese momento. Le estrechó la mano y la consoló suavemente. Hermana Eva, no piense demasiado en eso. Vendré aquí a menudo y los cuidaré con usted. Al ver que los dos no tenían objeciones, Kim Shu sonrió con satisfacción, se cambió de ropa, condujo Sun Claren y se dirigió directamente a Boston. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 516 Antonio George Debido a que necesitaban tratamiento de rehabilitación, Erika y los demás fueron trasladados a un centro de rehabilitación en los suburbios de Boston hace unos días para recibir tratamiento. Cuando el Claren de Kim Shu estacionó elegantemente en la entrada del centro de rehabilitación, Jefferson había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Al ayudar a Kim Shu a abrir la puerta del auto, Jefferson sonrió y dijo, Jefe, todavía tiene buen corazón. Kim Shu agitó la mano y no dijo nada. Sabía que esta era la diferencia entre las culturas china y occidental, y no lo haría. Tenga sentido por un tiempo. En comparación con la sociedad del dinero frío de Occidente, la sociedad humana de China es a veces más popular. Justo como pasó esta vez, aunque Kim Shu quería llevarlos de regreso al rancho porque estaba seguro de curarlos. Pero también demuestra que el corazón de Kim Shu no ha sido completamente erosionado por el capital. Si Jefferson se encargara de este asunto, no sería más que enviar a la persona con algo de dinero. Algunas personas incluso creen que no tienen la obligación de hacer nada. Incluso si otros resultaron heridos tratando de protegerlo, en su opinión, eso era lo que otros deberían hacer. Siguen diciendo que son contribuyentes y que la policía debería proteger a los contribuyentes todo el día, pero nunca piensan en ello. El poco impuesto que pagan es suficiente para quedar en ridículo. Sacudiendo la cabeza, Kim Shu desechó todos los pensamientos que lo distraían. También descubrió que después de venir a los Estados Unidos, pensó más que antes. Como alguien dijo, a la gente siempre le gusta pensar locamente cuando está libre. Cuando llegaron a la puerta de la sala, Del estaba esperando ansiosamente en el pasillo. A su lado estaba un grupo de extranjeros rubios. Jefe, ¿estás aquí? Cuando Da le vio a Kim Shu acercándose con Jefferson, su rostro de repente se iluminó de alegría. Kim Shu asintió y miró al grupo de personas a su lado. Había hombres y mujeres, y sus edades también eran muy diferentes. Hay un anciano blanco con cabello blanco y una gran barriga que parece tener unos 50 o 60 años. También hay pequeñas lolitas con callas infantiles, colas gemelas, cabello rubio y ojos azules. En ese momento, estas personas lo miraban de cerca con confusión, odio u ojos complicados. Jefe, estos son los miembros de Erika y su familia. Después de decir eso, Del comenzó a presentar a Kim Shu uno por uno. Kim Shu siguió a Daer con una expresión pesada en su rostro mientras saludaba a estas personas una por una. Aunque no recordaba ninguno de ellos. Después de saludar, Kim Shu miró las expresiones complicadas en los ojos de todos, se paró frente a ellos y se inclinó profundamente. En ese momento, todos estaban un poco perdidos. También supieron de su hija que la persona a la que estaban protegiendo esta vez era un multimillonario y amigo del gobernador. Aunque no esperaban que fuera chino, no esperaban que se inclinara ante ellos y otros. Señor Kim, ¿qué está haciendo? No podemos soportarlo. Un hombre blanco de unos 40 años, con barba y apariencia envejecida, rápidamente agitó las manos para indicarle a Kim Shu que no hiciera esto. Kim Shu se enderezó lentamente, sacudió la cabeza y dijo con un tono pesado. Todo se debe a que su hija sufrió tal desastre por protegernos y nos sentimos muy incómodos. Un poco triste, aún así logró no llorar. Dijo, Estos son el destino. Desde que se pusieron esa ropa, ese día eventualmente llegará. Simplemente no esperaba que llegara tan pronto. Kim Shu estaba un poco sorprendido y miró al hombre blanco. Él tendrá esta idea. Este es un estado mental poco común. No es fácil poder mantener una actitud tranquila y pensar ante un daño tan grande a los seres queridos. Quizás notando las dudas de Kim Shu, Dale se inclinó hacia su oído y le presentó suavemente. Jefe, este es el padre de Erika, Anthony George. Era un ex soldado y se retiró debido a una lesión. De repente, resulta que él también se retiró debido a una lesión. No es de extrañar que se sienta así. Señor Anthony, aunque digo esto, como persona involucrada, me he sentido incómodo en mi corazón. Esta vez vine aquí porque quería llevarlos a todos a mi mansión, donde habrá alguien dedicado a cuidarlos. De ellos, también nos hemos puesto en contacto con el país y hemos invitado a varios expertos para que cuiden sus cuerpos y hagan los mejores esfuerzos para su recuperación. La docena de personas que lo rodeaban exclamaron. Aunque sabían que Kim Shu iba a llevarse a su hija para cuidarlos, solo pensaron que Kim Shu estaba cuidando a su hija para evitar impuestos. Todos se mostraron un poco reacios al principio, pero no podían obligar a su hija, por lo que aceptaron de mala gana. Inesperadamente, Kim Shu no solo tuvo que cuidar de su hija, sino que también contrató a un médico de China para que cuidara de su hija. ¿Para qué está haciendo? Esta es la pregunta que todos tenemos en mente ahora mismo. Incluso la forma en que Anthony mira a Kim Shu ha cambiado un poco. No es que se hayan vuelto más amigables, sino que se han vuelto más vigilantes. Capitalistas, ¿cuándo cambiaron de carrera y se convirtieron en filántropos? Señor Kim, ¿puedo preguntar qué está haciendo por esto? Anthony miró directamente a los ojos de Kim Shu y preguntó sin rodeos. Kim Shu reflexionó por un momento, luego miró a Anthony a los ojos y respondió con firmeza. Por su tranquilidad. Sí, por su tranquilidad, esto es lo que realmente piensa Kim Shu. Después de que Anthony escuchó esto, quedó atónito en el acto, y todos los que estaban detrás de él también miraron a Kim Shu tontamente. ¿Es esto una tontería? En aras de su tranquilidad, ¿pagaría un precio tan alto para salvar a una docena de extraños? Anthony tampoco lo creía, pero al mirar los ojos sinceros de Kim Shu, tenía que creerlo. Por primera vez, desarrolló una curiosidad incontrolable por la China misteriosa y atrasada descrita por sus camaradas. ¿Qué clase de país podría producir un grupo así de gente encantadora? Kim Shu ignoró los comentarios y las miradas complicadas de todos y siguió a de la una sala. En este momento, los ojos de Erika se llenaron de lágrimas. Miró a Kim Shu con ojos complicados y abrió la boca. Quería decir algo pero no sabía cómo decirlo. La insonorización de la sala no era muy buena y nada de lo que sucedía afuera podía escapar a sus oídos. Desde el accidente, aunque el Estado le ha concedido la totalidad de las subvenciones, siente que su corazón ha muerto. Dejó a su ejército favorito, a sus camaradas más cercanos, y permaneció en la cama todo el día. No sabía qué podía hacer. Especialmente porque había tantas hermanas que sufrían con ella, sentía que sus días realmente eran como años. Pero cuando Da le vino por la mañana y le dijo que era posible cularse, su corazón poco a poco volvió a la vida. Especialmente cuando Kim Shu dijo en la puerta que habían invitado a un médico de China, su corazón se volvió aún más vivo. Capítulo 517 Regreso al rancho Gracias, señor Kim, gracias. La voz de Erika se ahogó. Kim Shu se rió entre dientes y dijo en tono tranquilo, Esto es lo que debo hacer. No hablemos más de esto. ¿Estás listo? Regresemos ahora. Erika asintió, no tenía nada que hacer. Alguien que te empuje donde quiera que vayas. Kim Shu le hizo un gesto a Jefferson que estaba a su lado. Jefferson asintió, abrió la puerta y salió. Después de un rato, dos enfermeras se acercaron y sacaron la cama de Erika. Abajo se alinearon doce ambulancias y, con la ayuda del personal médico, se cargaron una tras otra doce camas de hospital en los vehículos. Después de que Kim Shu se despidiera de Antoni y otros, se subió a Sun Claren, pero esta vez fue Dale quien condujo. Después de esperar un rato en el coche, hasta que las ambulancias partieron una tras otra, Jefferson regresó con una gran pila de documentos. Jefe, eche un vistazo, todo está firmado. A través de la ventana del auto, Jefferson sonrió y le entregó los documentos a Kim Shu. Kim Shu tomó el documento y lo arrojó directamente al casillero sin mirarlo con atención. Luego sonrió y dijo, Lamento molestarte hoy. Jefferson hizo un gesto con la mano. No es nada. Este es mi trabajo. Bueno, entonces me iré primero. Tendré que molestarte para que sigas con los asuntos de seguimiento. Asintiendo con la cabeza a Jefferson, Kim Shu levantó la ventanilla y le indicó a Dale que condujera. No fue hasta que la sombra del auto se alejó que Jefferson retiró la mirada y regresó a su auto. Tan pronto como abrí la puerta del auto, escuché la voz de un hombre de mediana edad que venía a mi lado. Señor, ¿podría esperar un momento? Jefferson giró los ojos y reconoció quién era la persona. Resultó ser el padre de Erika, Anthony George. Hola, señor Anthony, ¿hay algo más que pueda hacer? Jefferson dejó de subir al auto y preguntó cortésmente. ¿Podemos encontrar un lugar para hablar? El rostro de Anthony estaba muy tranquilo y no podía decir nada. Jefferson pensó por un momento y asintió levemente. Sube el auto. En un café muy común, Jefferson miró a Anthony enfrente y a una niña de unos 14 o 15 años a su lado, sintiéndose muy confundido. No entendía lo que buscaban estas dos personas. Después de tomar un sorbo de café, Jefferson habló primero. Señor Anthony, ¿no sabe para qué quiere verme? Mientras revolvía el café en la taza, Anthony guardó silencio por un momento y preguntó en voz baja. Abogado Jefferson, ¿cuánto sabe sobre el señor Anthony? ¿Quién? Jefferson estaba atónico. ¿Señor Kim? ¿Está hablando de mi empleador, señor Kim Shukin? Anthony asintió, Sí, ese es su empleador, señor Kim. Jefferson abrió la boca, sin saber hablar, y preguntó qué sabía sobre su jefe. ¿Cuántos? Tenía muchas ganas de preguntar. ¿Cuánto sabes sobre tu ex jefe? Después de dudar por un momento, Jefferson todavía preguntó, Bueno, señor Anthony, ¿cuál es el problema? Anthony realmente se arrepintió tan pronto como dijo la verdad. Independientemente de si Jefferson conocía a Kim Shu o no, no podía decírselo. Sonriendo torpemente, Anthony dijo directamente, Abogado Jefferson, déjeme decirle la verdad. De hecho, estoy preocupado por Erika. No entiendo por qué el señor Kim debe llevar a Erika y a los demás a su propia casa. ¿Eh? Jefferson miró al hombre de enfrente con cierta confusión. ¿Qué quiso decir? Anthony se encogió de hombros, Lo siento, tal vez lo estoy pensando demasiado, pero siempre siento que el propósito del señor Dao Kim no es simple. Jefferson sacudió la cabeza y se rió dos veces. Señor Anthony, creo que está pensando demasiado. Al observar la mirada confusa de Anthony, Jefferson continuó, Hasta donde yo sé, los activos personales del señor Kim ascienden a casi 3 mil millones de dólares estadounidenses y también es uno de los directores de Pinguo Company. También tiene contactos con el gobernador Teodoro y él. Gente de clase alta en Nueva York. Después de hablar, Jefferson dejó la taza de café en su mano, miró directamente a los ojos de Anthony y preguntó, ¿Crees que todavía necesita tener razón? Tu hija, ¿tienes alguna otra idea? Anthony miró a Jefferson sin comprender, e incluso accidentalmente derramó la taza de café que tenía en la mano. Esto, esto no supo qué decir. Anthony nunca esperó que los activos de Kim Shu fueran tan grandes, y mucho menos que la influencia de Kim Shu fuera tan grande. Pensando en ello, ¿La persona que puede enviar directamente las tropas de su hija sería una persona sencilla? Es más, ¿qué hay en mi propia hija que sea digno de los planes de los demás? Aunque no quería admitirlo, tuvo que admitir que su hija estaba discapacitada. Señor Anthony, no se preocupe, el señor Kim definitivamente tiene buenas intenciones. Jefferson se levantó, caminó hacia Anthony, le dio unas palmaditas en el hombro y luego salió del café. No fue su intención reírse de Anthony, al contrario, lo entendía muy bien. Este es el amor de un hombre por sus hijos. Quizás no pueda expresarlo, pero siempre ama y se preocupa por sus hijos. ¿Papá, está bien tu hermana? Preguntó tímidamente la niña con una cola de caballo junto a Anthony. Después de volver a sus sentidos, Anthony sonrió con amargura, acarició suavemente la cola de caballo de la niña y la consoló. Candice, no te preocupes, tu hermano está bien. Regresemos primero. Candice asintió y siguió a su padre. Del café, pero el nombre de un hombre ya estaba impreso en su corazón. Cuando Kim Shu y su grupo regresaron al rancho, ya eran más de las tres de la tarde. Una formación tan grande incluso alarmó al viejo John. El anciano montó a Sandra y trotó hacia el lado de Kim Shu. Preguntó con cierta confusión. Jefe, ¿qué es lo que Kim Shu no hizo? Envía a las mujeres soldados a las habitaciones de invitados una por una. Doce mujeres soldado, seis habitaciones para huéspedes, solo dos personas por habitación. Aunque el personal médico del centro de rehabilitación quedó sorprendido con este lugar, no olvidaron su profesionalismo. Después de que todos se acomodaron, una persona con aspecto de líder se acercó a Kim Shu y le preguntó muy cortesmente. Señor Kim, me pregunto cuándo llegará su médico. Puedo quedarme y explicarle la condición del paciente. Kim Shu negó con la cabeza, ¿Doctor? ¿De dónde sacaste al médico? No, puedes regresar primero. Esta vez invitaré a médicos conocidos de China. Tienen sus propios métodos de tratamiento. El médico principal dudó en hablar, no importa qué médico fuera, algunas condiciones básicas siempre seguían siendo las mismas. Lo mismo necesito explicar algo. Pero después de pensarlo detenidamente, suspiró, no dijo nada y se fue con todos. Capítulo 518 Cuando los médicos contratados se marcharon, Kim Shu suspiró aliviado y finalmente engañó a estos tipos. Mirando al viejo John junto a él, Kim Shu explicó el asunto en voz baja y finalmente lo miró y dijo, «Sólo necesitas saber esto. No se lo digas a nadie más todavía. Shu hay un poco más de reverencia en sus ojos. No importa dónde esté, la gente buena será respetada por la gente. Por eso se dice que la naturaleza humana es buena. Por supuesto, aquellos que padecen enfermedades mentales no están incluidos en esta categoría. Después de que el viejo John se llevó a Sandra lentamente, Kim Shu se dio la vuelta y entró en la villa. En la villa, los pequeños se reunieron, acompañando a Shirley, y miraron todo aturdidos. «Tío, ya es tarde, ¿por qué esas hermanas mayores no se levantan?» Al ver entrar a Kim Shu, Shirley se acercó y preguntó con curiosidad. Kim Shu se sentó en silencio en el sofá, tocó la cabeza de la niña y explicó en voz baja, «¿Por qué están heridos y no pueden levantarse ahora?» Al mirar los ojos confundidos de la niña, Kim Shu advirtió, «Shue-li, tú. Debo recordar que no debes preguntarles así a las hermanas mayores, estarán tristes». Shirley ya sintió con la cabeza sin comprender. Aunque no entendía por qué las hermanas mayores estaban tristes, su tío lo dijo. Lo recordó. Después de enviar a la niña a atormentar a sus amigos, Kim Shu se levantó y subió las escaleras. Eva y Moveka están actualmente ocupadas ayudando a todos a empacar sus cosas y charlando con las mujeres soldados en la cama del hospital de vez en cuando. Dale estaba revisando cada habitación para ver si necesitaban algo y también consolaba suavemente los corazones inquietos de todos. Acababan de llegar a un entorno desconocido. Si fueran tiempos normales, no les importaría. Las armas en sus manos les darían la mayor sensación de seguridad. Pero ahora están acostados en la cama del hospital, sin poder caminar ni moverse. La inseguridad en sus corazones ya era grande y ahora se han vuelto aún más vacilantes. Kim Shu caminó de una habitación a otra y miró a las mujeres soldados que estaban cubiertas con edredones, mostrando sólo sus caras vomitas. ¿Quién hubiera pensado que no podían levantarse de la cama ahora y algunas de ellas todavía estaban envueltas en vendas? Después de caminar en círculo, Kim Shu llegó sólo a la cocina sin molestar a las tres chicas. Después de abrir una botella de agua pura, Kim Shu pensó por un momento, intercambió dos gotas de líquido de energía espiritual y las mezcló en la botella de cinco litros de agua pura. Al mirar el agua pura, verde y algo cristalina, Kim Shu asintió con satisfacción. Dos gotas de líquido de energía espiritual deberían poder recuperarlos, pero el efecto no sería demasiado abrumador. Después de que las tres chicas, de ella, calmaron a todos y bajaron las escaleras cansadas, encontraron una botella de vidrio ya colocada en la mesa de café de la sala de estar. Dentro de la botella de vidrio hay un líquido verde desconocido. Eva se inclinó hacia adelante y lo olió, y un aliento refrescante instantáneamente aclaró su cuerpo, haciéndola temblar involuntariamente y la fatiga de todo su cuerpo pareció desaparecer. Kim, ¿qué es esto? Es tan mágico. Eva levantó la cabeza y miró a Kim Shu, con una expresión de sorpresa reprimida en su rostro. Al ver esto, de limoveca se miraron, luego se acercaron y miraron la botella de vidrio, que parecía una botella de vino, y cada uno la olió. En un instante, dos miradas de sorpresa y confusión se dirigieron a Kim Shu. Al ver las expresiones de las tres mujeres, Kim Shu finalmente recordó que se lo merecía, ya que ninguna de sus mujeres había disfrutado de este tipo de transformación. Pero ahora no es el momento de hablar de esto. Kim Shu miró a Dale y dijo, esta es la medicina tradicional china que les pedía a los viejos expertos que prepararan. Puedes tomarla más tarde y dársela. Recuerda, nadie tiene una taza pequeña. Es suficiente. De la sintió de repente, recogió la botella de vidrio de la mesa de café y subió las escaleras con cuidado. Al mirar su expresión como si estuviera mirando la muerte, era como si no estuviera sosteniendo una botella de vidrio ordinaria en sus brazos, sino el tesoro más preciado. Eva miró a Kim Shu con una expresión extraña, ¿viejos expertos? Si lo leyó bien, esa botella fue la que arrojó en la cocina, ¿no? ¿Por qué se convirtió en una medicina tradicional china preparada por expertos veteranos? Kim Shu tosió dos veces, ignoró la extraña expresión de Eva, miró a Moveka junto a él y preguntó, ¿Moveka, Joseph ha estado de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo con él. Joseph dijo que se quedará en tu casa. Estos días. Pensando en la llamada telefónica, Joseph escuchó que se quedaría con Kim Shu por unos días, y Moveka no pudo evitar parecer un poco enojado. Una dulce sonrisa. Kim Shu parecía un poco avergonzado. Se estimó que esta chica no debió haberle explicado el motivo a Joseph. Bien, ahora estoy en problemas. Pensando en la mirada extraña que Joseph lo miró, Kim Shu también sonrió amargamente en su corazón. Pero no importó. Kim Shu se recostó en el sofá y suspiró. Pero después de todo, ya se había comido la grasa en la boca, por lo que era natural que recibiera algunas quejas. Miró hacia arriba, preguntándose cuál era la situación ahora. La situación en el piso de arriba era mucho mejor de lo que imaginaba Kim Shu. Después de que Dale subió con la medicina, la primera persona que buscó fue Erika. Al mirar el líquido verde en su mano, Erika escuchó que Kim Shu le pidió a un viejo médico chino que preparara el medicamento. Erika ni siquiera dudó y lo bebió sin dudarlo. Luego de terminar la bebida, Erika le devolvió la taza de Dale, sonrió y estuvo a punto de darle las gracias, pero sintió que su bajo abdomen comenzaba a sentirse un poco caliente. Antes de que pudiera reaccionar, un sentimiento que la hacía sentir extasiada invadió de repente todo el cuerpo de Erika. Incluyendo su pierna derecha, que no sentía debido a una obstrucción nerviosa, también se volvió ligera y aireada, como si volviera a estar bajo su control. Durante mucho tiempo, bajo las miradas preocupadas de Dale y otra mujer soldado, Erika abrió los ojos, llenos de conmoción y emoción, e incluso sus labios temblaban. Erika, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Dale se sentó en el costado de la cama del hospital con cierta preocupación y miró a Erika con preocupación. Erika sacudió la cabeza y levantó la colcha, dejando al descubierto dos piernas largas, delgadas y rectas. Miró a Dale con emoción, Dale, vamos, pellizcame rápido. Dale estaba un poco confundida. Al ver esto, Erika tomó ansiosamente la mano derecha de Dale, la presionó en su muslo y dijo ansiosamente, rápido, pellizca rápido. Dale se sorprendió y no se atrevió a descuidarlo, usando su mano colocada sobre el delgado muslo de Erika y pellizcándola. Suavemente. No, más fuerte, pellizca más fuerte, gritó Erika emocionada. Dale entró en pánico ahora y no le importaba nada más. Pellizcó fuerte con la mano. Segunda actualización de hoy. Gracias por la gran recompensa Keku, y gracias a Jamesur000lv11 por la gran recompensa de 11,000 monedas iniciales. Este libro finalmente dio a luz a un timonel. Primero, te debo más actualizaciones que Liu Yun me debe. Ahora cuarta actualización, pagaré un poco hoy. Capítulo 519 Efectos asombrosos, actualización adicional para el timonel de insectos de 10 años. Ja ja, ja ja. Sus piernas estaban magulladas por el pellizco, pero Erika se rió como loca. Cuanto más fuerte reía, más fuerte se reía. Al final, comenzó a llorar. Dale se quedó allí un poco perdido, mirando la apariencia de Erika, entrando en pánico y sin saber qué hacer. ¿Hay algún problema con este frasco de medicina? Pensando en esto, Dale se dio la vuelta y quiso bajar las escaleras. Quería preguntar qué estaba pasando. Dale, ¿por qué vas? Al ver que Dale estaba a punto de irse, Erika finalmente despertó de su locura y preguntó apresuradamente. Dale se detuvo, miró a Erika con cierta sorpresa y dijo emocionado. ¿Erika? ¿Estás bien? Me asustó muchísimo. Voy a preguntarle a Kim qué está pasando con este medicamento. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Erika una vez más. Tenía una sonrisa emocionada en su rostro, pero esta vez no perdió la compostura como antes. Dale, ¿sabes? Mi pierna ha recuperado la conciencia, ha recuperado la conciencia. ¿Qué? Dos exclamaciones sonaron en la habitación al mismo tiempo. Dale y la mujer soldado llamada Zora junto a ella se miraron. ¿Esta persona está loca? Erika, ¿hablas en serio? ¿Has recuperado la conciencia? Mirando los muslos ligeramente magullados de Erika, Dale preguntó con incredulidad. Erika asintió con entusiasmo, sí, puedo sentir claramente el dolor que viene de mi muslo. Aunque todavía es un poco lento, realmente lo siento. Siento dolor, Dios sabe, desde el accidente, poder sentir el dolor. Sus muslos eran una sensación de ensueño para Erika. Después de tantos días, era como si esta pierna no tuviera nada que ver con ella. Podía hacer lo que quisiera con ella, pero no sentía nada. Es fácil imaginar por qué se volvió tan loca hace un momento. Dale se sentó en el borde de la cama con incredulidad. Extendió la mano y le dio a Erika otra palmada en el muslo. Esta vez ella lo creyó completamente. Porque en el momento en que ejerció fuerza, pudo sentir claramente las contracciones incontrolables de los músculos del muslo de Erika. Esto es un instinto. Dios, me asustaste hasta la muerte, Erika, realmente me asustaste hasta la muerte. Dale no pudo controlar más sus emociones y abrazó a Erika. Las dos lloraron y rieron. Zora parecía un poco estupefacta al margen. Cuando recobró el sentido, inmediatamente gritó emocionada. Dale, date prisa, yo también quiero beber. Por favor, déjame recuperar la conciencia rápidamente. Después de escuchar esto, Dale me soltó. Tomó las manos de Erika y asintió disculpándose con Zora. Zora, no te preocupes, iré enseguida. Cuando Dale llevó con cuidado un vaso de líquido verde y caminó hasta la cama de Zora, ya estaba tan emocionada que no sabía qué hacer. Debido a que uno de los brazos heridos de Zora todavía estaba vendado, Dale no dejó que Zora lo hiciera, sino que sostuvo la taza y se la dio ella misma. Zora solo sintió una corriente de aire frío fluyendo por su boca, y antes de que pudiera reaccionar, el líquido en su boca había desaparecido sin dejar rastro. Inmediatamente después, tal como lo que Erika sintió hace un momento, se elevó un flujo de calor y, después de un momento, comenzó a invadir todo el cuerpo. De verdad, es verdad, realmente recuperé la conciencia. Mientras murmuraba para sí misma, Zora no pudo evitar derramar lágrimas. No sabía cuánto tiempo no había llorado, pero en ese momento solo quería llorar fuerte para desahogar sus agravios y tristeza. Erika miró a la emocionada Zora y sintió el dolor proveniente de su muslo. Pensando en las hermanas de al lado, miró a Adel con gratitud y dijo emocionada. Dele, por favor agradecele al señor Kim de mi parte. Le debemos la vida a Adel. Sacudió la cabeza, Kim dijo, esto es lo que debe hacer. Después de todo, estás aquí para protegerlo. Erika sacudió la cabeza, no, lo estamos haciendo por la misión. Si fuera otra persona, lo haríamos. Protégelo. Después de decir eso, mirando a Adel, Erika prometió. Dígale al señor Kim que de ahora en adelante, yo, Erika, seré suya. Él regresará y de ahora en adelante solo le pertenecerá a él. Zora a un lado también asintió con entusiasmo y de repente encontró esperanza en la desesperación. Ya no les importa nada y pueden levantarse de nuevo y ser como personas normales, están dispuestas a hacer cualquier cosa. Dele asintió levemente y no dijo nada más. También sabía lo que estaban pensando las hermanas. Después de susurrar algunas palabras de consuelo, Del tomó la medicina y continuó hasta la siguiente habitación. Escenas similares se escenificaron una tras otra en las seis habitaciones de la villa, tras ver la esperanza de recuperación, todos no dudaron en su lealtad. Saben que nunca hay un almuerzo gratis en este mundo. Si quieres conseguir algo, tienes que elegir dar algo. Y lo único que tienen ahora es lealtad. Cuando Dale bajó las escaleras, sus ojos todavía estaban rojos, lo que sorprendió a las tres personas en la sala de estar. Del, ¿qué te pasa? ¿La medicina es ineficaz? Kim Shu se levantó sintiéndose culpable. Realmente no conocía el efecto de dos gotas de líquido de energía espiritual y se preguntaba si agregarle otra gota de líquido de energía espiritual. No, Kim, el efecto de la medicina es muy bueno. Erika y los demás han recuperado la conciencia. Hablando del efecto de la medicina, Deir, que ya se había calmado, casi derramó lágrimas de nuevo y miró a Kim Shu con gratitud. Eso es bueno, siempre que funcione. Kim Shu suspiró aliviado después de escuchar esto. Si puedes recuperar la conciencia, estás bien. Parece que tienes bastante talento para dispensar medicamentos. Sacó el balde de agua pura por detrás y lo puso sobre la mesa de café ante la mirada sorprendida de las tres mujeres. Bueno, Del, recuerda, dales tres tazas al día. Luego aumentaré la dosis para ver el efecto. Al mirar el agua pura recién abierta, los tres se quedaron sin palabras. Doctor en medicina. ¿La medicina que tienes? Kim Shu sabía lo que estaban pensando al observar sus expresiones. Ya tenía una explicación para esto. No me mires así. Aunque el agua es agua pura y corriente, las cosas que se le añaden son las que realmente funcionan. Las tres mujeres de repente se dieron cuenta de que ese era el caso. Las comisuras de la boca de Kim Shu se curvaron ligeramente. Lo que dijo era cierto, pero no existía un viejo médico chino. Pensando que su mujer aún no había transformado su cuerpo, Kim Shu señaló la botella en la mesa de café y dijo, por cierto, también puedes beber dos tazas de esto. Es muy útil para el cuerpo humano. Al principio, tenía miedo de los efectos secundarios, por lo que nunca lo sacó y solo lo usó para cultivar semillas. Pero después de varios experimentos, Kim Shu descubrió que este líquido de energía espiritual no tenía ningún efecto secundario en el cuerpo humano, pero tenía efectos muy obvios. Agregar más actualizaciones. Capítulo 520 lleva al tigre blanco a caminar. Las tres mujeres miraron el líquido de energía espiritual en la mesa de café. Después de dudar por un momento, todas negaron con la cabeza. No, tratemos primero las heridas de Erika y los demás. Del rechazó la propuesta de Kim Shu. Kim Shu asintió levemente y no siguió insistiendo. No sería demasiado tarde para esperar hasta que Erika y otros se curaran. La cena fue sencilla. Hamburguesas, pasta y sopa de queso cheddar. Aunque es simple, también hace que Eva esté muy ocupada. El número de gorrones ha aumentado de 3 a 15. No, esto no cuenta a los pocos pequeños que están parados en la puerta de la cocina, mirando ansiosamente hacia adentro. Pero, esos también son pequeños antepasados. Afortunadamente, Kim Shu fue considerado con Eva y contrató las comidas para los más pequeños. Da, Xiao y los pequeños tigres son muy sencillos de comer, solo un pequeño trozo de carne es suficiente. La comida de Witte Tijer también es sencilla, solo un gran trozo de carne. Con solo ver que faltaba menos de la mitad del inventario de carne, el corazón de Kim Shu estaba un poco apretado. Maldita sea, criar tigres realmente no es algo que la gente común pueda permitirse. Solo comerlo puede arruinar a una familia de 3. Fue al refrigerador a buscar algo de fruta para Harry y su esposa. Como resultado, Kim Shu descubrió con tristeza que no había mucha fruta en existencia. Después de rascarse la cabeza, Kim Shu sintió que tomó su teléfono y llamó a Jennifer, verificó el saldo de su cuenta y luego suspiró aliviado. Afortunadamente, no hay peligro de convertirse en un perdedor por el momento. Además del dinero que Chen Moore emitió por la venta de atún rojo, el dinero de la venta de plata y los 20 millones restantes originales, sus ahorros superaron los 50 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, Kim Shu todavía se siente un poco angustiado cuando piensa en los impuestos que tendrá que pagar el próximo año. Todos esos son billetes de dólares verdes. Pensando en los impuestos, Kim Shu comparó sus gastos para criar mascotas y de repente se dio cuenta de que no eran nada. Después de la cena, Kim Shu estaba un poco avergonzado. Él y Shirley compartían una habitación, y Dale y Eva compartían una habitación cada uno. ¿Dónde dormiría Moveka? Eva pareció notar el dilema de Kim Shu. Ella sonrió, bajó la cabeza y le dijo algo a Shirley, y luego hizo que la niña se pusiera de pie. Kim, Shirley dormirá conmigo esta noche. Vamos primero. Shirley también le puso una cara dulce a Kim Shu, tío, puedes dormir solo. Shirley quiere escuchar la historia de la hermana Eva. Kim Shu exhaló un suspiro de alivio. Asintió agradecido a Eva, luego miró a Shirley con una sonrisa y dijo. Niña, si tienes una hermana Eva, ¿ya no necesitas un tío? Shirley dudó después de escuchar esto. Miró a Eva y luego a Kim Shu, como si estuviera reevaluando dónde dormir por la noche. Maldita sea, el corazón de Kim Shu dio un vuelco y deseó poder darse una bocetada. ¿La cara qué le pasa a tu boca? Tan pronto, ahora está bien. Eva también le dio a Kim Shu una mirada encantadora y le susurró algunas palabras al oído, y la niña volvió a ser feliz. Shirley ha crecido y ya no puede dormir contigo. P.F.F.T. Tayer y Moveka junto a ellos rociaron directamente. ¿Está bien? Kim Shu también estaba un poco estupefacto. Se limitó a mirar la espalda de Eva sin comprender, sin saber qué decir. Después de un largo silencio, Kim Shu contuvo una frase. Los niños de estos días son tan precoces. A la mañana siguiente, Kim Shu se despertó de su sueño y sintió la respiración constante de la belleza a su lado. Después de lavarse, Kim Shu se levantó suavemente de la cama. En ese momento, el desayuno para más de una docena de personas la hizo incapaz de tomarse un tiempo libre. Kim Shu parecía un poco angustiado. Caminó hacia adelante y rodeó suavemente la cintura de Eva con sus brazos y apoyó la cabeza en ella. De su cuerpo sobre su hombro, dijo suavemente. ¿Por qué no busco una niñera para volver? Trabajas muy duro todos los días y me siento mal por ti. Eva se inclinó suavemente en los brazos de Kim Shu. Después de escuchar lo que dijo, se rió dos veces. Kim, hay tantas mujeres inactivas en la villa, ¿no sería un desperdicio encontrar una niñera nuevamente? Girando la cabeza y dándole un beso de buenos días a Kim Shu, Eva continuó. Además, aparte de estar un poco ocupada cocinando, todo lo demás está bien, no necesito una niñera. Kim Shu lo pensó y sintió que lo que dijo Eva tenía sentido. Es genial ahora. Puede burlarse de quien quiera. Es muy inconveniente tener una niñera. Así que asintió levemente, está bien, entonces te escucharé. Sí. Eva se acurrucó felizmente en los brazos de Kim Shu, sintiendo que este tipo de vida era realmente buena. Por supuesto, la premisa es que no sabía lo que estaba pensando Kim Shu, de lo contrario, probablemente tomaría el cuchillo de cocina al lado. Ella y córtelo directamente. Después de comer después del desayuno, Kim Shu salió de la villa, llevándose a Bayu con él, y deambuló por el pasto ante los ojos temerosos de los trabajadores. Y todavía estaban trabajando duro allí. En cambio, vieron a Kim. Cuando Shu salió con un gran tigre, no pudo aceptarlo. Antes de dar unos pasos, sonó el teléfono celular de Kim Shu y tan pronto como se conectó. Se escuchó la voz quejosa de Lin Yue, dije Kim Da. Maestro, ¿puede ir un poco más lejos a caminar y llevar a un leopardo a caminar en el sitio de construcción? Aún desea que el proyecto se complete lo antes posible. Hablando de esto, Lin Yue estaba muy enojado. Todavía estaba durmiendo cuando lo despertó una llamada de la persona a cargo del sitio de construcción. Dijo que el gran jefe caminaba junto al sitio de construcción con un leopardo. Y el leopardo no tenía pelo en el cuello. Cualquier cuerda, las piernas de los trabajadores ahora temblaban. ¿Cómo podían molestarse en trabajar? Kim Shu estaba confundido por la repentina pregunta de Lin Yue. ¿Cuándo tomó el leopardo? Pies, está bien, lo entiendo. ¿Qué, señorita Lin, quiero corregirla, no traeré un leopardo, sino un jaguar? Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Después de un momento, la voz algo enojada de Lin Yue se escuchó. Maestro Kim, propietario Kim, por favor déjenme suplicarles, no importa lo que hayan traído, estamos lejos de la construcción. Sitio. Si no funciona en absoluto, todavía tengo que empezar a trabajar. Está bien, está bien, daré un paseo a otro lugar. Está bien. Kim Shu colgó el teléfono estupefacto. No podía moverse libremente en su propio territorio. Sin embargo, miró a los trabajadores asustados y se miró los pies. La longitud de esta línea estaba a punto de alcanzar los tres metros. Kim Shu realmente sintió que estaba yendo demasiado lejos, grandullón, vámonos a otro lugar. Sacudiendo la cabeza, Kim Shu se dio la vuelta y caminó hacia el muelle con Bai Yu, algo confundido. Cuando llegaron al muelle, los pescadores aquí eran obviamente mucho mejores que los trabajadores. Al menos podían pelear con Kim Shu normalmente. Ola Simón incluso se arrodilló y atarició la gran cabeza de Bai Yu, lo que hizo que Bai Yu lo mirara un poco deprimido. ¿No sabes que no se permite tocar la cintura de las mujeres ni la cabeza de los hombres? Capítulo 521 El arrogante Kim Shu Después de caminar, no encontró a Willy. Kim Shu recordó que en ese momento, Willy parecía estar todavía en el hospital. Se dio la vuelta y miró a Simón con cierta vergüenza y preguntó. ¿Cómo está? ¿Tu salud? Ayer estuve un poco ocupado y no tuve tiempo de controlarlo. Simón se enderezó y miró al grueso y poderoso Jaguar, ignorando su mirada insatisfecha y golpeándolo con envidia. Rompiendo su boca, dijo. Está bien. Acabo de regresar esta mañana. La bala no dañó los huesos. Solo necesito descansar un rato. Eso es bueno. Willy no estará aquí estos días, así que deberías prestarle más atención. El muelle. Tenga cuidado de que alguien venga a atacarlo nuevamente. Simón asintió, rompiendo ligeramente la boca, dejando al descubierto dos hileras de grandes dientes blancos, y dijo con una mueca de desprecio. Jefe, no se preocupe, hay gente vigilando el muelle 24. Horas al día. Y todos están armados. Si alguien se atreve a venir aquí de nuevo, lo matarán directamente. Dándole una palmada en el hombro a Simón, Kim Shu sonrió con satisfacción, muy bien, de hecho es un tipo duro. Después de tomar el tigre blanco y alejarse del muelle, Kim Shu también lo consideró. La costa de su rancho es demasiado larga. Si solo confías en tus piernas para caminar, es posible que no puedas terminar de caminar en más de una hora. Con una costa tan larga, Simón y algunas personas definitivamente no podrán protegerse contra ella, a menos que esas personas lo hagan. Al igual que la última vez, se dirigieron al muelle. ¿Qué pasaría si vinieran directamente a la villa? Kim Shu sintió un poco de escalofrío cuando regresó a la villa. La puerta, el hermano Dao y el hermano Daa, tal vez porque ambos tienen energía espiritual, ya no son tan hostiles como al principio y ahora pueden jugar juntos. Por otro lado, el pequeño Jerry y su esposa treparon al pino. En la puerta, no sé qué está haciendo. La gran tortuga mordedora está tumbada al lado de la piscina tomando el sol como de costumbre, sus dos ojitos deambulando, mirando lastimosamente el campo de hortalizas no muy lejos. Después de ser advertido por Kim Shu, se recuperó. No he comido verduras deliciosas durante algunos días. Ahora, cuando me despierto todos los días, lo que más quiero es un pequeño bocado de verduras deliciosas. Y los tiró, la tortuga mordedora gigante no pudo evitar lamerlos. Lamiendo mi lengua, es muy feliz. Cuando vio a Kim Shu regresar, la niña se levantó y corrió hacia Kim Shu. Para que su tío la abrazara. Kim Shu levantó a la niña y asintió con la cabeza y la reganó. Mirando tu cuerpo sucio, pareces una pequeña bola de barro. Shidley no estaba asustada por la reprimenda de Kim Shu. En cambio, extendió la mano por encima de su cabeza, besó a Kim Shu en la cara y dijo con una sonrisa. El tío es el mejor, Shidley quiere jugar. Kim Shu se pellizcó la nariz puntiaguda con impotencia, tú, tú, eres simplemente juguetona. Caminé hacia la villa con la niña en mis brazos, y los pequeños detrás de mí también los siguieron, jugando como cuatro pequeños seguidores. Eva estaba empacando cosas en la habitación, y cuando vio venir a Kim Shu, preguntó con un sonríe. Kim Shu, ¿qué hiciste de nuevo? Lin Bu llamó y se quejó de que retrasaste su construcción. Kim Shu se encogió de hombros, no es nada. Simplemente llevé a Bai Yu a caminar por su sitio de construcción. Lo juro, en realidad simplemente caminé y no hice nada. Puch. Eva no pudo evitar reírse y dijo en tono de broma, ¿qué más necesitas hacer? Kim Shu se rió dos veces y no se defendió. De hecho, iba a presumir. No hay manera, con un tipo grande tan poderoso, es imposible no presumir. Kim Shu cambió de opinión. Menospreciando a la niña, sacó su teléfono móvil, corrió hacia el porche y se tomó una selfie con el gran tigre, y luego se tomó algunas selfies más con los dos pequeños tigres. Con una sonrisa, Kim Shu regresó al sofá y se sentó. Abrí Penguin. Inicie sesión. Primero navegué por el espacio, cargué todas las imágenes y agregué una línea de texto. Luego volví al grupo y subí el vídeo corto. Son solo las 10 de la noche en China. Que es el momento más animado del grupo. Todos están charlando sobre las montañas de todo el mundo. Cuando se subió el vídeo, el grupo milagrosamente se quedó en silencio por unos segundos y luego se detuvo de inmediato. Es un tipo rico que sale. Este es el suspiro del transeúnte a el terrateniente Kim ha salido y lucha contra los tiranos locales. Este es el suspiro de otro transeúnte. Ven y observa al hombre rico siendo perseguido por un tigre. Este es un transeúnte que no vio el vídeo con claridad. Mierda, obviamente es el hombre rico el que está persiguiendo al tigre, ¿de acuerdo? Bueno, hombre rico, por favor llena tu cuerpo con huesos de tigre. Esta fue la exclamación de un compañero de clase que acababa de casarse. Kim Shu echó un vistazo y descubrió que era un chico guapo en su clase en la universidad y que tenía una relación bastante buena con él. Acabo de escuchar que esto el chico se casó después de graduarse, no sé qué pensar, pero me casé con una chica de la clase que no tenía buena reputación. Aunque la mujer era guapa, cambiaba de novio con más frecuencia que de ropa. Parecía que este chico se sentía atraído por ella. La mujer estaba agotada. No solo tenía los ojos apagados, sino que su cuerpo también estaba débil. Después de mirar a su alrededor, Kim Shu se sorprendió al descubrir que no aparecía ninguno de los animales familiares. ¿Continúas con ellos? ¿Ya estás dormido? Es imposible. ¿Con los personajes de esos animales, pueden dormir antes de las 12 en punto? Kim Shu miró el historial del chat con algunas dudas, pero no vio al grupo de pingüinos apagado. Buen chico, mi chat privado casi ha llegado al máximo. Maldita sea, Kim Shu, por favor dime honestamente, ¿a quién le pediste la foto? Es tan realista. Estas son las noticias del jefe, dijo felizmente Kim Shu. Probablemente solo vio las noticias desde su propio espacio y no los mensajes grupales. Sin decir mucho, Kim Shu envió directamente el vídeo. Las noticias del segundo jefe fueron más directas que las del jefe. Hay demasiados. Kim Shu, date prisa y envía dos trozos de huesos de tigre. Sería mejor si también enviaras el látigo de tigre. Kim Shu fue más directo. Levantó el dedo medio y dijo, arma. Las noticias del cuarto hijo aún no han llegado, pero las noticias de Shumen Yao han sido enviadas. ¿Kim, es un leopardo? Kim Shu se sonrojó. Efectivamente, esta es la diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres pueden reconocer un tigre de un vistazo, pero pocas mujeres pueden hacerlo. Kim Shu no estaba acostumbrado a escribir en su teléfono móvil, así que simplemente envió un video Shumen Yao respondió rápidamente, pero lo primero que escuchó Kim Shu fue un grito estridente. Yao Yao, ¿quieres morir? ¿No lo sabes? ¿Usar ropa? Un grito algo vergonzoso y enojado salió del vídeo. Gracias a Guiron por la gran recompensa. Hoy es otro día de abuso de perros. Amigos, ¿han sido abusados? Capítulo 522 Esclava. Cuando la pantalla tembló, una sombra blanca brilló vagamente frente a los ojos de Kim Shu. Inmediatamente después, la vergonzosa disculpa de Shumen Yao surgió del vídeo. Después de un tiempo, el vídeo volvió a la normalidad. Shumen Yao se quejó con la cara sonrojada. Es todo culpa tuya. Ahora está bien. Me van a joder. Lo regañan hasta la muerte. Kim Shu tragó, ¿era su ruido hace un momento? Shumen Yao miró la expresión lujuriosa de Kim Shu y resopló insatisfecho. ¿Qué pasa? ¿Crees que no miraste con atención? ¿Quieres que lo mire de nuevo? Quería asentir Kim Shu-gan. Esto debe ser posible. Pero cuando levantó los ojos, vio los ojos asesinos de Shumen Yao, y cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó. No vi nada sobre eso, ¿de acuerdo? Solo me preguntaba quién era esa mujer. ¿Por qué su voz me suena familiar? ¿En serio? Más real que oro real. Kim Shu levantó las palmas e hizo un juramento. Realmente no mintió esta vez, realmente no lo vio claramente en este momento. Bueno, lo único que sé es que tiene buena figura, muy blanca y muy grande. Está bien, te creo, hizo un puchero Shumen Yao, mostrando una expresión que significaba que eras sabio. Kim Shu se secó el sudor frío de la frente y rápidamente cambió de tema. Yao Yao, ¿por qué estás o Rui en tu casa? No estás aquí. Es aburrido para mí vivir solo. Rui Rui también está solo de todos modos. Así que déjame. Ella vino a acompañarme. Shumen Yao parpadeó y preguntó, ¿qué tipo de leopardo es el tuyo? ¿Por qué se ve raro? Jaja, no es un leopardo. Ciertamente se ve raro. Después de salir de la villa, le pidió al tigre blanco que se acercara y mirara el vídeo. Tocó su suave pelaje y dijo con una sonrisa, mira, ¿cómo se parece esto a un leopardo? Este es un auténtico jaguar que miró Shumen Yao. Durante mucho tiempo y no podía decirlo, lo sostuvo con sus manitas y murmuró, parece un leopardo pase lo que pase, excepto que es un poco más fuerte que el leopardo promedio. Todo fue en vano. No había otra manera. Cuando regresó a la villa, Kim Shu comenzó a analizar seriamente las diferencias entre leopardos y tigres con Shumen Yao. Su Rui, que originalmente quería venir y escuchar a escondidas, estaba deprimida. ¿Quiénes son estas dos personas en lugar de hablar sobre lo que les encanta hacer en el vídeo, hablaron sobre tigres y leopardos? Kim Shu Zen estaba introduciendo el tema con saliva, cuando de repente una voz nítida vino desde atrás. Maestro, buenos días, buenos días. Kim Shu estaba tan emocionado que casi dejó caer su teléfono al suelo. Volvió a mirar al pequeño loro a su lado y maldijo amargamente. No puedes hacer ningún sonido cuando caminas. Después de regañarme, solo entonces recordé que mi caminar era realmente silencioso. Al levantar el teléfono con enojo, se dio cuenta de que algo andaba mal con el rostro de Shumen Yao frente a ella y preguntó dubitativa. Meng Yao, ¿qué te pasa? Shumen Yao apretó los dientes rotos y repitió palabra por palabra. Maestro, buenos días. Kim Shu no reaccionó cuando escuchó esto y dijo con una sonrisa. No lo menciones, sigamos hablando de tigres. Fue interrumpido por un grito. Kim Shu, por favor explícame por qué te llamó maestro. Shumen Yao miró a Kim Shu con enojo y la ira en su corazón ya no pudo ser reprimida. Kim Shu estaba aturdido, ¿qué es esto? ¿No me llama como me llama el maestro? Antes de que pudiera reaccionar, otra cabecita apareció en la pantalla y salió la voz enojada de su Rui. Está bien, Kim Shu, no esperaba que fueras una persona así y criaras a una esclava. Estás yendo demasiado lejos. Su Rui, quien originalmente se sentía un poco aburrido, no esperaba escuchar noticias tan emocionantes. En el último momento, saltó en un instante. Tal consecuencia causó directamente que los ojos de Kim Shu se volvieran completamente blancos, bueno, tan blancos como los copos de nieve, una gran área de nieve, con una pequeña flor de ciruelo en ella. Después de tragar, la mente de Kim Shu se quedó en blanco y murmuró, realmente no quise verlo. ¿Qué tal si me das beneficios como este? Pero después de escuchar lo que su Rui dijo claramente, casi no lo hizo. Se levantó asustado y su cara se puso verde. ¿Qué demonios? ¿Esclava? ¿Qué es esto? Su Rui también escuchó claramente el murmullo de Kim Shu, bajó la cabeza y se miró a sí misma, y de repente se escuchó un estallido de gritos nuevamente. Shu Mengyao miraba aturdida. Las cosas avanzaban tan rápido que no podía seguir el ritmo. Después del caos, el vídeo finalmente volvió a la normalidad. Shu Mengyao miró a Kim Shu con una expresión cruel, esperando su explicación. Aunque las mujeres claman por explicaciones todos los días para encubrir, pero si realmente no explicas, entonces tienes que arrodillarte. Entonces Kim Shu fue muy sensato, miró a Shu Mengyao a los ojos y rápidamente explicó. ¿Qué, Yao Yao, realmente no lo vi? Shu Mengyao resopló con frialdad, se dio la vuelta y miró a su mejor amigo, ahora es mejor. Bueno, después de todo, este tipo malo se aprovechó de mí. Su Ruiz se sintió agraviada, su cara estaba roja de vergüenza, solo estaba escuchando chismes, ¿por qué se involucró en eso? Al ver que Kim Shu quería seguir hablando, no pudo soportarlo más y gritó desde un lado. Kim Shu, Yao Yao te pidió que le explicaras lo que le pasó a la esclava. No te involucres conmigo después de su Ruiz. Al decir esto, Shu Mengyao estaba a punto de recobrar el sentido. Sí, averigüemos primero qué le pasó al dueño. Al mirar las dos caras bonitas en el vídeo, Kim Shu sintió sudor en su corazón, ¿de qué diablos están hablando? ¿Qué esclava? Justo en ese momento, la voz nítida de Eidi volvió a sonar. Maestro, maestro, tenemos un invitado, tenemos un invitado. Kim Shu se dio la vuelta y vio que era el viejo John quien entró con un pequeño cubo. Etcétera. Bueno. En este momento, Kim Shu finalmente se dio cuenta de cuál era el problema. Después de hacerle una señal al viejo John, Kim Shu agarró a Eidi con algunas lágrimas en los ojos. Mirando a las dos mujeres cuyos rostros se oscurecían cada vez más en el vídeo, Kim Shu dijo con algo de tristeza e ira, esta es la esclava de la que estás hablando. Las dos mujeres miraron los pájaros coloridos. En la pantalla, y la ira en sus corazones aumentó. Ah, ¿te estás aprovechando de nuestras hermanas? Al ver la incredulidad de las dos mujeres, Kim Shu se puso un poco ansioso. Esto no era un asunto menor y tenía que dejarlo claro. Dejando su teléfono celular en la mesa de café, Kim Shu tocó la cabecita de Eidi con una mano, pequeño alborotador, apúrate y habla con los trabajadores y la gerencia, y no sé si este tipo lo hizo. A propósito. Sí, ahora él y Kim Shu en realidad jugaron en silencio, parpadeando con sus grandes ojos pero sin hablar. Kim, tú, en realidad me mentiste con un pájaro, solo espérame, reservaré un boleto de avión ahora mismo. Shumen Yao vio a Kim Shu todavía fingiendo, dejó sus duras palabras y se levantó para reservar un vuelo. Boleto. El día de la crueldad hacia los perros finalmente terminó. Me siento lleno y necesito consuelo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 523 Kim Shu está tan sudoroso, ¿por qué está tan de mal genio? Mirando a Eddie, que fingía estar muerta en sus manos, Kim Shu apretó los dientes y susurró. Una gota de líquido de energía espiritual. Los ojos de Eddie se iluminaron y sacudió la cabeza suavemente, cinco gotas. Gotas. Los ojos de Kim Shu brillaron ferozmente. Cinco gotas Eddie encogió el cuello y giró la cabeza para que pareciera que Shu Mengyao ya se había levantado. Kim Shu estaba tan enojado que tú, querida, supiste aprovechar la oportunidad para poner condiciones. Sandy, si no estás de acuerdo, los trabajadores y la gerencia te aplastarán hasta la muerte ahora mismo. Cinco, eh, trato. El cuerpo de Eddie se sacudió de repente, y sus palabras cambiaron inmediatamente cuando habló. Un, ¿sabes lo que está pasando? Por favor, habla con los trabajadores y la gerencia rápidamente. Kim Shu sonrió con orgullo y llevó a Eddie al frente del vídeo nuevamente. En ese momento, Shu Mengyao ya había encendido la computadora y estaba revisando los boletos de avión en línea. Su Ruiz sostuvo su teléfono celular y miró a Kim Shu con los dientes apretados. Este bastardo, me aproveché de él hoy. Cuando llegue a Boston, tendré que matarlo. Justo cuando estaba pensando en cómo lidiar con Kim Shu, escuchó la voz de la mujer desconocida en el vídeo sonar nuevamente. Hola, bella, soy Eddie, la Eddie favorita del maestro. El dormitorio no era grande y el teléfono aquí estaba en el altavoz, por lo que Shu Mengyao junto a ella escuchó claramente esta frase ambigua. Roto. Después de cerrar de golpe el teclado, Shu Mengyao se puso de pie con el rostro sonrojado. Ah. Zorra, ha sido demasiado lejos para intimidar a los demás. Voy a pelear contigo hoy. Yao, Yao Yao, tú, ven aquí echa un vistazo. Shu Mengyao se arrojó directamente sobre la cama, un, quiero ver cómo es esta zorra. Antes de terminar de hablar, vio al pájaro colorido batiendo sus alas en el vídeo del teléfono móvil, abriendo y cerrando su pequeña boca, y haciendo un dulce sonido. La voz volvió. Hola, anfitriona, soy Eidi. Por favor, cuídame cuando nos veamos por primera vez. ¿Eh? Con la boca bien abierta, Shu Mengyao miró su teléfono estúpidamente, incapaz de decirle una palabra más. Su ruido junto a ella ahora reaccionó y preguntó con impaciencia. ¿Dijiste que te llamas Eidi? ¿Por qué estás hablando? Eidi se paró en la mesa de café, se rascó la cabecita con las alas y dijo confundida. Eidi. Dino no sabes por qué Eidi puede hablar. U en este momento, Kim Shu extendió su mano y Eidi saltó obedientemente, luciendo tan dócil y linda. Sin embargo, en el lado invisible del vídeo, la boca del pequeño se abría y cerraba, recordándole a Kim Shu. Tres gotas. Poniendo los ojos en blanco, Kim Shu golpeó la cabeza del pequeño con la mano y lo regañó con una sonrisa. Amante de la comida, no puedo vivir sin ti. Al mirar a las dos mujeres tontas en el vídeo, Kim Shu se encogió de hombros y dijo impotente. Chicos, ¿en qué han estado pensando todo el día? Soy una esclava, gracias por pensar en eso. Tan pronto como las palabras cayeron, las dos chicas, que todavía estaban un poco aturdidas al principio, se giraron. Rojo hasta la parte superior del cuello. ¿De qué estás hablando? Yo me iré primero. Su ruido huyó hacia un lado un poco avergonzado, sintiéndose secretamente molesto. La pérdida de hoy es un poco grande. Sin mencionar que otros me comerán, estoy a punto de perder la cara en la casa de mi abuela. Especialmente cuando pensó en la escena que acababa de aparecer en su mente, su ruido quería comprar un trozo de tofu y matarla a golpes. Podría ser que había visto demasiados cortometrajes recientemente y era un poco así. Su ruido logró escapar por completo, pero Shumen Giao sufrió mucho. Frente a los ojos burlones de Kim Shu, el cuello de la niña se puso rojo hasta abajo, su cabeza bajó y no sabía qué decir. Al recordar su primera reacción, Shumen Giao puso los ojos en blanco con odio hacia su mejor amiga a su lado. Este chico siempre habla de aprender más y adquirir más experiencia. A los hombres les gustan las mujeres con experiencia. Ahora está bien, no he aprendido de la experiencia, pero mi pensamiento está un poco adelantado a mi tiempo. Kim Shu también sabía que ya era suficiente. Al ver que Shumen Giao estaba avergonzado de hablar, preguntó con una sonrisa. Meng Giao, ¿sabes qué tipo de pájaro es este? Negó con la cabeza. No hay mucha investigación sobre este tipo de flores y pájaros. Este es un loro, un guacamayo, el loro más inteligente del mundo y el más rápido en aprender a hablar. Kim Shu presentó con orgullo el fondo marino que tenía en la mano. Aparentemente sabiendo que Kim Shu lo estaba elogiando, Ayai, quien originalmente era una persona de buen comportamiento, extendió sus alas y las agitó vigorosamente, luciendo majestuoso y majestuoso, haciendo que quienes lo vieron quisieran reír. ¿Es esto un guacamayo? Shumen Giao no sonrió, pero miró sorprendido al pequeño loro en el brazo de Kim Shu y preguntó dubitativo. Kim, ¿no dijiste que el guacamayo mide un metro de largo? ¿Eres un bebé? ¿Cómo puede un pájaro joven ser tan inteligente? Kim Shu sacudió la cabeza, tocó las plumas del pequeño y dijo con una sonrisa. Yao Yao, eres solo un tipo de guacamayo. Puede crecer hasta más de un metro de largo, pero no es propio de mí. Shumen Giao asintió comprendiendo y preguntó con curiosidad. ¿De dónde lo sacaste? Uh, Kim Shu vaciló. Después de un momento, ¿puede ser esto cierto? Obviamente no. ¿Qué, no hay un bosque al lado de mi villa? No sé qué está pasando. Hay muchos más animales. Allí se encontraron loros y jaguares. Ah, ¿el tigre corrió hacia el pasto? ¿Estás bien? Shumen Giao se sorprendió cuando escuchó que los tigres habían llegado al borde de la villa. Por supuesto, está bien. Lo olvidaste, el rancho tiene armas, dijo Kim Shu, haciendo un gesto de disparo. Heidi escuchó durante mucho tiempo y sintió que el dueño tenía razón. La recogió en el bosque. Pero algo volvió a sentirse mal y mi cabecita estuvo un poco confundida por un momento. Después de charlar un rato, Shumen Giao sintió un poco de sueño, bostezó un poco y le dijo buenas noches a Kim Shu aturdido. No fue hasta que colgó el vídeo que Kim Shu se sintió aliviado. La sensación de ser atrapado en cualquier momento fue tan emocionante. Dejando a un lado su teléfono, Kim Shu miró a Heidi en la mesa de café, se frotó las manos y reveló una sonrisa siniestra en sus labios. Maestro, ¿qué quiere hacer? Al ver la mala oportunidad, Heidi inmediatamente agitó sus alas y trató de escapar de la escena. Sin embargo, aunque puede volar, se puede comparar con Kim Shu, que se preparó temprano, entonces Kim Shu fácilmente sostuvo al pequeño en sus manos. Pequeña cosa, eres muy valiente. Te atreves a amenazar al maestro. Kim Shu tocó la cabeza del pequeño con el dedo y se burló. ¿Crees que te cociné al vapor o estoce ahora? ¿O te fríe directamente? Heidi estaba tan asustada por las palabras de Kim Shu que se estremeció, especialmente cuando pensó que la desnudarían y la mirarían sobre la mesa. El plato temblaba aún más. Justo cuando Kim Shu quería seguir asustándolo para que recordara, el pequeño inclinó la cabeza y dijo Ahumado. Capítulo 524. El ternero es demasiado comestible. Kim Shu estaba un poco estupefacto, ¿qué está pasando? No te morirás de miedo solo, ¿verdad? Rápidamente lo probé con mis manos. Afortunadamente, todavía había un latido. Maldita sea, este pequeño mocoso, es demasiado descuidado y aterrador. Después de murmurar algunas palabras deprimido, Kim Shu colocó con cuidado al pequeño mocoso sobre la mesa de café. Justo cuando estaba a punto de tomar una gota de líquido de energía espiritual para tratar al pequeño, Kim Shu de repente recordó que el viejo John todavía estaba mirando. Girando la cabeza y mirando la mirada atónita de John, Kim Shu sonrió torpemente, ¿qué pasa con eso, viejo John? ¿Por qué es tan temprano hoy? Despertado por la voz de Kim Shu, el viejo John se secó el sudor frío de la frente. El mío realmente sabe jugar. Nada, jefe, le traeré el primer balde de leche del rancho para que lo pruebe. Mientras hablaba, el viejo John levantó el pequeño balde de madera que tenía en la mano. Oh, ¿la vaca produjo leche? Kim Shu estaba un poco sorprendido. Un, el viejo John se secó el sudor de nuevo, vaciló por un momento y dijo Jefe, las vacas ya produjeron leche, pero esta vez el ternero parece un poco anormal. Shu se enderezó y se puso un poco nervioso. El viejo John agitó la mano para indicarle a Kim Shu que no se pusiera nervioso y explicó Este ternero come demasiado, tal vez porque es el primer ternero. La leche de vaca es relativamente pequeña y no hay suficiente leche para el ternero. Bebe. Kim Shu estaba un poco estupefacto, ¿no? Comprobó específicamente que, en circunstancias normales, la producción de leche de las vacas al día es de entre 20 y 45 kilogramos. Ahora el viejo John realmente le dijo que una vaca no puede alimentar a un ternero. Sí, jefe, lo suficiente para el ternero. El viejo John se encogió de hombros, confirmando una vez más que Kim Shu escuchó correctamente. ¿Es esto normal? Preguntó Kim Shu con cierta incertidumbre. Tal vez debería ser normal, ¿verdad? El viejo John se rascó la cabeza. Sin mencionar a Kim Shu, él, un viejo vaquero, ahora estaba un poco inseguro. Kim Shu le puso los ojos en blanco a este tipo. ¿Hay alguna diferencia entre decirlo y decirlo en vano? ¿De qué estás hablando? Kim Shu señaló el pequeño barril de madera en el suelo y estaba un poco confundido. El viejo John miró el pequeño barril, lo llevó, lo puso sobre la mesa de café y lo abrió. Esto se debe a que los terneros han comenzado a comer pasto ahora, por lo que podemos obtener leche. De lo contrario, ¿cómo nos tocaría? Kim Shu miró la leche blanca como la leche en el pequeño cubo de malera, la olió y la tomó. Había una pizca de fragancia de leche a pescado y frunció el ceño. Al ver a Kim Shu fruncir el ceño, el viejo John se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. La leche sin procesar no huele muy bien. Kim Shu asintió, cubrió la leche y preguntó vacilante. ¿Viejo John, crees que deberíamos llevar el ternero a un chequeo? El viejo John dudaba. Quería decir que no pasaba nada. Simplemente comió más. Pero no estaba del todo seguro. Después de todo, nunca se había encontrado con una situación así después de haber sido vaquero durante tantos años. Entonces vaciló y dijo. Jefe, déjeme llevar el ternero a Reveré esta tarde para comprobarlo. Reveré, murmuró para sí mismo. La impresión que Reveré le dio fue que es solo un pueblo pequeño. ¿Detecta un médico en un pueblo pequeño? Mirando al viejo John con cierta curiosidad, Kim Shu preguntó. ¿A dónde fuiste antes para hacerte los chequeos? Nosotros, el viejo John se quedó atónito, se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Nosotros mismos somos veterinarios y tratamos enfermedades menores. Solo lo miré. No podría verlo si estuviera gravemente enfermo, así que dejé de mirar. Por supuesto. Asintió, extendió las manos y dijo impotente. Jefe, lo estás. No lo sé, esos tipos en la estación veterinaria son simplemente vampiros. Por el precio de una visita, es mejor simplemente matar a la vaca. Después de escuchar lo que dijo el viejo John, Kim Shu se preocupó aún más por dejar al ternero. Ve a reverenciar. Si esos tipos me engañan nuevamente, esta rara raza de ganado será eliminada. Mientras pensaba en ello, escuchó pasos cerca de Moveka y Eva bajando las escaleras uno tras otro. Justo cuando Moveka bajaba las escaleras, escuchó lo que dijo el viejo John y preguntó con cierta confusión. Kim, ¿quieres buscar un veterinario? ¿Qué? ¿Están enfermas las vacas en el pasto? Le pasa a un ternero y quiero encontrar a alguien que lo revise. Moveka dijo con cierta preocupación. Entonces tenemos que verlo rápidamente. Aunque el veterinario en reveré es un poco oscuro, pero las habilidades son bastante buenas. Kim Shu negó con la cabeza, voy a pedirle a David que me ayude a encontrar un veterinario famoso y pedirle que venga al rancho a verlo. Un, ¿es necesario? Moveka estaba un poco estupefacta. No hables de ella, incluso el viejo John a su lado se tragó la saliva. Es solo para un ternero, ¿verdad? Al ver sus miradas de sorpresa, Kim Shu sonrió y agitó la mano. No sabes, este ternero es más importante para los pastos. Es una nueva raza de ganado. ¿Qué? ¿Una nueva raza de ganado? Se pusieron de pie al unísono. De repente sonaron tres exclamaciones junto a él, lo que sorprendió a Kim Shu. Los miró a los tres con cierta confusión, uh, sí, ¿qué pasa? Reprimiendo sus emociones y miró a Kim Shu con una expresión inaceptable. Jefe, ¿sabe lo que representa una nueva raza de ganado? Kim Shu negó con la cabeza, un poco confundido. Pero sigue siendo una vaca y no estoy seguro de si la leche que produzca entonces será potable o si tendrá buen sabor. El viejo John miró a Kim Shu con un poco de odio y explicó, el nacimiento de una nueva raza de ganado significa infinitas posibilidades. Si podemos cultivar una de alta calidad, no tendremos que preocuparnos por ella por el resto del tiempo. Nuestras vidas. Kim Shu se fue. Simplemente frunca los labios, ahora los trabajadores y la gerencia no tendrán que preocuparse por eso por el resto de sus vidas. Como si fuera consciente de los pensamientos de Kim Shu, el viejo John de repente se marchitó como una pelota de goma desinflada. Kim Shu le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro al viejo John, tomó el teléfono celular que estaba a un lado y estaba a punto de llamar a David. Moveka, que estaba a su lado, se recuperó de su sorpresa. Después de comprender los pensamientos de Kim Shu, de repente sugirió. Kim, si ese es el caso, puedes preguntarle a Enid, ella estudia biología. ¿Enid? Kim Shu dejó el teléfono en su mano y miró a Moveka con cierta confusión. ¿Enid está bien? ¿No está investigando algún tema? Moveka sintió, bueno, no hay problema. La escuché decir hace unos días que el proyecto de investigación ha llegado a un punto muerto y que actualmente están de licencia del profesor. Kim Shu se alegró de inmediato cuando escuchó esto, hizo un gesto con la mano y dijo, Está bien, entonces llama a Enid y pídele que venga. Capítulo 525 Encontré a alguien. Cuando Moveka fue a hacer una llamada, Kim Shu saludó a Eva y le dijo con una sonrisa, Toma, toma esta leche y caliéntala. Probemos también nuestra propia leche. Eva asintió con una sonrisa y llevaba el pequeño cubo de malera. Fui a la cocina. Después de que Eva se fue, Kim Shu se recostó de espaldas en el sofá y preguntó con una sonrisa, El viejo John, además de comer más, ¿hay otras anomalías en la pantorrilla? Dijo pensativamente, cuando dices eso, es verdad. Oh, ¿qué más está pasando? El viejo John dijo con cierta incertidumbre, además de comer más, los terneros parecen crecer más rápido. Al ver a Kim Shu fruncir el ceño, el viejo John explicó con torpeza, Jefe, ¿por qué no hay otros terneros al mismo tiempo? No me digas, realmente no presté atención al vértido. Justo mientras hablaba, Eva se acercó con unos vasos de leche que exudaban una rica fragancia láctea. Eva puso la leche en la mesa de café y dijo con cierta confusión, Jefe, ¿qué tipo de leche es esta? ¿Por qué se siente más fragante que otras leches? Por el momento, tomó un vaso de leche blanca espesa, se lo puso debajo de la nariz y lo olió con atención. No sabía si era por su corazón, pero Kim Shu también sintió que la leche en la taza era más fragante que la leche que bebía habitualmente. Bueno, de hecho hay algunas diferencias. Tal vez sea porque no hemos tenido leche fresca durante mucho tiempo. No, Jefe. El viejo John sacudió la cabeza, resopló con cierta confusión y objetó, Esto no es así. Quiere decir que no la hemos probado en mucho tiempo. Sabe mejor, pero definitivamente es mejor que la leche que hemos probado antes. ¿Eh? Kim Shu se interesó y preguntó con curiosidad. ¿Estás seguro? Por supuesto, el viejo John se dio unas palmaditas en el pecho, Así es, he sido vaquero durante muchos años y sería una broma si no pudiera saber si la leche era buena o no. Kim Shu pensó en ello. Después de todo, había sido un vaquero durante décadas y ya no podía confundirse sobre este asunto. Eso significa que la leche producida por su propia granja es mucho mejor. Es una lástima, el viejo John negó con la cabeza. ¿Qué pasa? Kim Shu estaba atónito. Ahora hay muy pocas vacas productoras de leche en nuestro rancho, suspiró el viejo John con pesar. Si hubiera más vacas, podríamos llamar a alguien para que las recoja y el precio definitivamente no sería bajo. Y saludó con la mano. No es nada. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. No podemos convertirnos en un hombre gordo de un solo bocado. Después de una pausa y un sorbo de la fragante leche fresca, Kim Shu continuó. Además. No estamos ya aquí. ¿Hay tantas vacas? Mientras den a luz terneros, ¿no sería bueno? Eso es cierto, el viejo John también se rió cuando escuchó esto, ya hay varias. Que están a punto de dar a luz en un futuro próximo, podemos garantizar la autosuficiencia del rancho. Kim Shu se encogió de hombros y bromeó con una sonrisa. Depende de ti, viejo John, deberías dejarles hacer más ejercicio. Especialmente los toros, ¿no es eso lo que se supone que deben hacer estos tipos si se los deja inactivos? Está bien, si quieres, los dejaré moverse cuando regrese. La expresión del viejo John no cambió en absoluto. Pero sintió que Kim Shu tenía razón. Al mirar al anciano sentado en el sofá de enfrente, Kim Shu suspiró en su corazón, este tipo se preocupaba más por el rancho que él, y tuvo mucha suerte de que lo ayudara. Después de despedir al viejo John, Kim Shu se recostó en el sofá, tomó su teléfono y confirmó personalmente la hora con Enid. Originalmente, Kim Shu quería ir a Nueva York a recogerla, pero ella se negó, diciendo que un amigo vendría aquí, así que pasó. Después de que Kim Shu colgó el teléfono, comenzó a preguntarse, amigo. ¿Mascurino o femenino? Si Enid supiera lo que Kim Shu estaba pensando en este momento, me temo que simplemente vendría y lo castigaría. ¿Hay alguien que desconfíe tanto de la gente? Es una pena que no lo supiera, así que todavía estaba hablando animadamente con otras personas por teléfono, y después de acordar una hora de salida, comenzó a tararear una melodía y mirar televisión felizmente. Por la tarde, la puesta de sol se pone gradualmente y la noche amanece silenciosamente. Kim Shu regresó al dormitorio y se puso un conjunto de ropa informal negra. Bajo las miradas inquietas de las dos bellezas, condujo su cabalier 15 y salió de la villa en la noche. Eva y Moveka estaban en el balcón del segundo piso, mirando la sombra del coche a lo lejos, sintiéndose un poco incómodas. Hermana Eva, ¿estás bien? Moveka miró ansiosamente a Eva junto a ella. Aunque la propia Eva estaba preocupada, todavía le dio una palmada en el hombro a Moveka y la consoló suavemente. No te preocupes, Kim estará bien mientras Tel esté aquí. Al escuchar el nombre de Del, las dos chicas parecieron todas encontraron algo de confianza y me sentí un poco más relajado. Justo cuando los dos estaban preocupados, Kim Shu condujo el cabalier 15 y llegó a una fábrica abandonada en las afueras de Reveret. Tan pronto como el caballero 15 se detuvo, la puerta del auto se abrió desde afuera y Dale, vestido con ropa casual negra, se sentó en el asiento del pasajero. ¿Cómo te va? ¿Encontraste a la persona? Kim Shu miró con curiosidad a Dale, que vestía ropa informal negra en el copiloto, luciendo misterioso y seductor. Esta misma tarde, finalmente recibió una llamada de Dale y los dos concertaron una cita para reunirse aquí por la noche, razón por la cual ocurrió la escena actual. Dale cerró la puerta del auto e hizo un gesto hacia el frente. Puedes entrar directamente desde aquí. Kim Shu no dudó en absoluto. Tiró de su mano y reinició el auto. El enorme rugido del motor parecía un poco extraño. Este tranquilo suburbio. Es una lástima que Estados Unidos sea tan grande que, incluso si es una ciudad pequeña, no hay mucha gente viviendo allí. Por lo tanto, hasta que Kim Shu entró en la fábrica, detuvo el automóvil y apagó el motor, nadie notó nada extraño aquí. Jefe, baje, lo he encerrado. Dale abrió la puerta y salió. Kim Shu asintió, abrió la puerta y salió del auto. Debería ser una fábrica abandonada, y el área no es pequeña, pero hay muchos desechos de construcción amontonados en el interior, lo que la hace parecer un poco sucia. Lo que sorprendió a Kim Shu fue que había electricidad en una fábrica tan abandonada y varias bombillas grandes iluminaban el área circundante con mucha intensidad. Dale no dijo nada, pero hizo un gesto hacia un lado, luego tomó la iniciativa y entró. Kim Shu no hizo ninguna pregunta y siguió sus pasos escaleras arriba. Después de subir al segundo piso, Dale abrió una habitación con un gran espacio y luces encendidas. La única diferencia era que en esta habitación había un hombre cuya boca estaba sellada con cinta adhesiva y ahora los miraba a los dos con una mirada de horror. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.